bienvenidos a todos estamos en el marco de la lomas marketing week 2024 la verdad que es un honor poder utilizar todos los medios que tenemos disponibles nos gusta la presencialidad y vamos a tener ya tuvimos ayer una jornada presencial extraordinario en nuestra aula magna y hoy vamos a continuar por este medio que nos facilita muchísimo el poder interactuar con personas que no están en este momento en lo más de zamora por otro lado también quienes están asistiendo en su mayoría son alumnos de las cátedras de marketing y dirección general y también contamos y son muy bien recibidos graduados de nuestra facultad en los últimos cuatrimestres y podría haber algún otro invitado adicional no hemos hecho una invitación abierta porque el propósito de esta actividad es la máxima interacción con los alumnos que puedan preguntar tanto a cristóbal como a julieta por ese motivo sería muy bueno que ustedes si bien ya están trabajando en preguntas también espontáneamente pueden surgir preguntas y vamos a darle cabida a todas las preguntas posibles entonces el objetivo fundamental era la interacción de ustedes con cristóbal y con julieta que se va a unir después no queríamos hacerlo eminentemente masivo esto no quita que algunas personas que nos han preguntado estén aquí presentes y son muy bienvenidas pero esto es el fundamento y el propósito de por qué no fue masivo y por otro lado él me tiene una capacidad de 100 personas así que vamos a estar perfecto voy a comenzar entonces con una muy buena introducción de lo que yo puedo aportar desde algo de experiencia en el tema y luego si vamos a pasar a un especialista del tema como es cristóbal y la verdad que con él compartimos este tema desde desde hace mucho tiempo pero fundamentalmente durante la pandemia y después hemos trabajado mucho sobre este tema la verdad es que no les voy a hacer una historia larga pero en una en una primera medida uno consigue trabajo por alguien que te conoce y por algún currículum que presentas o alguna en aquel momento algún contacto que por algún motivo hacías sin embargo hay un momento en que eso se detiene yo estaba en colgate y me vuelven a llamar de jering plau que era la empresa que estaba porque porque me conocían ahí ya no me preguntaron más nada me volvieron querés volver esta compañía no toma a nadie que se fue pero vos tenés que volver con vos hacemos una excepción la política de la compañía decía no tomamos a nadie bueno para mí fue un honor eso no me preguntaron que era contador ya era licenciado de administración también no me preguntaron nada Gaby querés volver te necesitamos te queremos obvio volví y ahí lo abandoné a Cris pero aprendí mucho en colgate después hoy no quiero hablar de eso porque para eso lo tenemos a Cris a partir de ahí cuando estaba en jering un día me dice un amigo te lo quiero mucho lo puedo citar Gustavo Gil te van a llamar ¿quién me va a llamar Gustavo? te van a llamar no te puedo decir nada eso era en el año 89 y aprendí una palabra bueno Cris que habla perfecto castellano pero inglés habla mejor no me corrijas Cris por favor el inglés ya en colgate te sufrí en el buen sentido no tiene ni idea lo que es hablar después de Cristóbal después podés hablar en inglés Cris y aprendí la palabra headhunter y entonces me propusieron ser director de una compañía pero no estaba en ningún lado esa búsqueda esa búsqueda estaba en una agenda donde había 5 o 6 personas y como mi amigo no aceptó mi gran amigo Gustavo Gil me recomendó a mí y por eso yo llego a ser director de la compañía y después director general nadie me preguntó qué título tenía nada me preguntaron qué había hecho y había sido seleccionado por mi marca personal eso era año 91 ya y bueno ya que estamos también de jornadas ahora tenemos las jornadas ACE jornadas que bueno quiero mucho porque me tocó crearlas también es una marca que llevo en el corazón pero bueno yo en aquel momento dije bueno yo las hago 3 o 4 años y después las manejan ustedes le dije a los chicos los chicos son las autoridades de hoy más otros más que hoy ya no están o que están en otras facultades o universidades mientras yo era organizador no quería ponerme en las conferencias siempre las conferencias venían aparte yo tenía 30 años 31 29 siempre venían personas de un nivel como el de ahora superlativo pero hoy estoy más cerca si se me permiten de esos niveles por experiencia pero 35 años atrás no pero cuando tuve la oportunidad de decir bueno ya no soy organizador me dijeron bueno ahora podés hacer una conferencia obvio y gran parte de la conferencia se centró sobre marca personal desde ese momento estoy interesantísimo muy interesado en el tema y me acuerdo que en ese momento mi presentación terminaba primero me presentaba y ponía mi huella digital y les decía a todos que eran únicos y que tenían una marca personal y que era la huella digital de ustedes hoy esa huella digital que existe yo diría que puede ser un código QR de LinkedIn solo para tirar un disparador y a partir de ahora voy a presentar a mi gran amigo Cristóbal Thompson Cristóbal para mí fue los comienzos reales del marketing yo ya había hecho algo pero con Cristóbal aprendí en un equipo excepcional de Colgate Palmolive lo que era hacer marketing en serio imagínense en hace más de 40 años era poco todavía el marketing que se hacía de alto vuelo en la Argentina Colgate en ese momento en la Argentina en mi opinión era una de las empresas líderes integrar ese equipo mitad marketing y mitad finanzas para mí fue un lujo y Cristóbal además era una de las primeras generaciones de los graduados en la carrera de marketing que recién comenzaba en la UAD Cristi tiene una carrera brillante sus comienzos obviamente en marketing no voy a hacerlo toda la carrera porque es muy extensa pero así grandecitos creo que Colgate fue un hito para él tremendo luego Quaker con gran experiencia en lanzamientos como Gatorade luego Stanford Miller una muy linda compañía donde él la lideró no solo en el marketing sino como director general que lo lleva a México y en México tiene una carrera extraordinaria en los últimos 30 años pasando por distintos laboratorios yo el que más voy a nombrar Chris es Jerry Implau estuve 11 años fue mi escuela creo que para vos también y tenemos mucho para decir de Jerry Implau y luego por supuesto tuviste experiencias desde el marketing de los servicios en Kentiles también te desarrollaste en organizaciones que tuviste vos como emprendimientos propios de consultoría y por último en la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéuticas realmente la MIF que fue un broche de oro creo a tu brillante carrera y no voy a decir a qué te estás dedicando ahora porque tiene mucho que ver con lo que estoy comentando esta introducción creo que la puedo ilustrar no sé si la cámara lo va a tomar pero con un libro de Cris el libro es una vida de conexiones Cristóbal donó ejemplares a la biblioteca de la universidad así que si alguno está interesado en el libro seguramente puede ir a la biblioteca y va allí estar uno o dos ejemplares seguro y van a poder leerlo yo tuve un placer enorme en leer este libro porque sentía que estaba viendo leyendo lo que sé que le sucedió con mucha gente en común y todo tiene que ver con todo todo tiene que ver con este concepto de marca personal de estar conectados si Cristóbal no me conociera no sé si hubiera accedido a esta conferencia me hubiera costado mucho más que esté con Cris le mando un mensaje y me va a decir cuándo y dónde no tengo que preguntarle sí o no ahora si yo no lo conociera él a lo mejor tampoco lo hubiera elegido es decir que es recíproco nosotros tenemos la oportunidad de tener a una persona de la experiencia de Cristóbal como para que nos comente su camino su sabiduría Cris es mentor es coach yo diría que Cris sobre todo es un gran mentor para mí mi esposa la tuve que admitir si no no entro a casa me sorprendió ¿qué hacés Marina acá? bueno simplemente una alegría también que esté mi esposa indudablemente que estaba hablando de Cris pero Cris a lo mejor tampoco hubiera tenido la oportunidad de mostrarse porque si bien Cris lo hace de forma generosa para Cris también es uno esto corre por mi cuenta Cris para Cristóbal también es muy importante relacionarse con ustedes y esto es lo que sucede con la marca personal hice una pequeña introducción Cris vos sos hoy el protagonista con Julieta la primera parte es tuya te voy haciendo preguntas después vos me vas a ir diciendo pero creo que nadie mejor que vos para definir a Cristóbal porque en definitiva vas a hablar de tu marca personal entonces a ver cómo no cómo elaborás tu comercial hiciste tantos para Colgate vamos a ver cómo lo hacés para Cristóbal adelante Cris gracias Gabriel y buenas buenas noches a todas y a todos qué gusto otra vez estar en contacto con todos ustedes una disculpa que estuve en marzo y abril ahí en Buenos Aires y no pude ir a visitarlos pero voy a andar por ahí en septiembre que mi generación cumple 50 años de egresados el viernes 6 de septiembre así que en esas fechas voy a estar en Buenos Aires y seguramente podré acercarme a la universidad y decirles siempre es un gusto hablar con ustedes siempre me dio mucho gusto reencontrarme con Gabriel y conectarme primero durante la pandemia y después poder estar en la universidad hablar de un tema tan importante como es la marca personal para todos los que hemos estudiado marketing o mercadotecnia como se dice en México un poco siempre hemos hablado de hacer marketing de productos de servicios y ahora el marketing más fuerte es el que hace uno de uno mismo que tal vez sea lo más lo más difícil como se posiciona uno como dice Gabriel yo fui de las primeras generaciones de la UAD no había muchas posiciones pero no había muchos profesionales de marketing hoy obviamente hay muchas más posiciones pero hay muchísimos mercadólogos entonces la diferenciación la necesidad de posicionarse y diferenciarse es fundamental y eso hay que hacerlo empezando la carrera yo creo que hice inconscientemente muchas cosas de marca personal en una buena parte de mi carrera sin saberlo pero realmente tuve que tener un fracaso muy grande hace 15 años y repensar mi carrera y darme cuenta cuando ya uno no tiene el logo de una compañía en la tarjeta y uno está solo ahí uno se da cuenta que lo que tiene que ser uno es desarrollar su marca personal porque los logos de compañías en las tarjetas normalmente no duran para siempre cada vez y siempre lo he dicho las personas cambian de posición cambian de trabajo las compañías se reducen se fusionan y hay despidos y lo que uno tiene que continuamente además de desarrollar la marca de la empresa o de los productos que uno está manejando su marca personal y mi experiencia ahora que coacheo mucha gente o mentoreo gente en el tema de marca personal es que nadie casi nadie hace nada por su marca hoy justo estaba coacheando una persona que está en transición y me puse a mirar páginas de directores generales de las compañías Pharma en México que conozco a todos todos tienen el logo de la compañía ninguno en la plantilla donde aparece el nombre tiene ningún mensaje específico de cómo es como persona cuál es su valor diferencial y de hecho estoy coacheando a dos líderes que trabajaron en la asociación directores generales que salieron de sus compañías y dicen salí de mi compañía nadie me llama nadie me conoce e inclusive su autoestima empieza a caer y no es porque no sean grandes profesionales simplemente no desarrollaron su marca personal hasta entrar en transición y eso es algo que yo le digo tienes que tratar de evitar eso tratar si uno maneja su marca personal y la maneja bien probablemente uno tenga el destino asegurado y siempre tenga más de una propuesta para trabajar en una compañía para desarrollarse en algún proyecto específico entonces para mí es el tema central si uno va a la red está lleno de gente hablando de marca personal hoy así que creo que es un tema fundamental y ustedes que están en sus inicios de carrera me parece muy importante empezar a diferenciarse y como siempre le digo a todos supongamos que estamos en la góndola o en aquel como dicen en México en un autoservicio supermercado en la categoría que ustedes quieran gerente de producto director general asistente en la carrera que quieran y uno está sentado en esa góndola y yo paso y soy el cazador de talentos de una compañía de recursos humanos porque voy a elegir a cada uno de ustedes cuando hay 50 y sentados cuál es el valor diferencial que ustedes proponen para que yo los elija cada uno de ustedes y no sé si hay una mano levantada ahí Gabriel me dejás meter un pequeño ejemplo si miren más de una vez tuve muchos reclamos de personas por motivos que se imaginan pero el reclamo salarial es constante no entonces yo le hablaba obviamente normalmente como no me gusta como la palabra jefe pero digamos para que se entienda vamos a decir como directivo de la compañía y a veces cuando uno veía en momentos que se imaginan en tanto tiempo de trabajo surgieron muchos momentos críticos entonces la gente obviamente muchas veces bajaba los brazos para decirlo finamente ¿no? y yo le decía eso es lo peor que podés hacer porque vos cuando vos bajás los brazos porque decís que la compañía no te está reconociendo lo que vos mereces en realidad te estás afectando a vos porque si a vos te ven trabajar mal nadie te va a contratar voy a dar un ejemplo que Cris lo conoce de memoria gran parte de la actividad en el marketing farmacéutico tiene que ver con una tarea que es el APM que trabaja en la calle es decir tus compañeros son la competencia entonces más de una vez alguien te dice y Gabriel por lo que me pagan no voy a trabajar trabajo menos ¿qué querés que haga? como yo soy muy abierto la gente me hablaba así ¿yo qué le decía? tenés que trabajar más porque si vos trabajás mal no te va a contratar nadie vos lo que me tenés vos tenés que trabajar muy bien y me tenés que decir Gabriel me voy porque me vieron trabajar tan bien que me pagan más no sé si sirve Cris o si vos tuviste que enfrentar algo así con eso que logré dos cosas la más importante que la persona elevara su elevara su digamos valoración y que no se caiga eso era fundamental para mí que la persona sepa y esté trabajando a full eso era para mí el 51% y el otro 49% era recuperaba un colaborador y normalmente ¿qué pasaba? la persona no se iba obteníamos resultados y la compañía generaba oportunidades y si alguna vez algún colaborador se iba porque generaba una oportunidad era porque era sobresaliente no sé Cris ¿qué opinás de eso? de acuerdo Gabriel yo creo que el valor diferencial y el mejor ingreso tiene que ver con el valor diferencial que uno una aporta sino igual sino no es un genérico justamente esta persona que coacha hoy en su perfil en LinkedIn decía y lo puso en inglés ejecutivo de la industria farmacéutica le dije mira ejecutivo de la industria farmacéutica en México en México en compañías multinacionales debe haber 200 personas que puedan decir ejecutivo de la multinacional eso no es un valor diferencial o sea le digo vas a tener que trabajar en un posicionamiento mucho más específico porque si no estás compitiendo con gente más joven gente que tenga algo algo diferencial le digo eso es eso es genérico eso nota diferencia le digo ¿qué más vas a decir? soy experto en tal cosa ¿qué vas a explicar a más detalle? me decía es que estoy escribiendo a compañías ahora estoy en transición nadie me llama le digo es que si ven tu página primero en la página no hay una descripción todavía tiene el logo de la compañía donde ya no está en un lanzamiento no tiene nada que ver con el segundo cuando uno lee la definición es genérica le dije si yo veo eso ni siquiera voy al perfil yo no voy la gente no entre los perfiles de uno cuando uno empieza a ser más específico la gente empieza a ir al perfil ah bueno tiene esto es particular abren la página acerca de y empiezan a buscar un poquito más de información y ahí es donde la gente te habla y te dice oye vi tu perfil y vi toda tu experiencia y vi que esto lo otro es muy muy específico lo que uno tiene que trabajar y cuando yo veo hoy por lo menos vi 20 perfiles 19 muy malos claro hay gente que está trabajando en buenas posiciones pero el día que esa gente deja esa posición su valor se empieza a caer aún con la experiencia porque muchas de las búsquedas se están haciendo en las redes LinkedIn claramente es una búsqueda es un lugar donde todo el mundo está buscando talento para ahorrarse al intermediario y ahí es donde uno tiene que trabajar el perfil y uno tiene que pasarse un buen rato diciendo qué es lo que voy a escribir para llamar la atención y lograr que la gente se acerque y me busque a mí eso es una tarea no fácil uno empieza a definir un poquito lo que uno es uno habla con la gente que uno conoce cuál es mi valor a veces uno sabe cuál es su valor diferencial pero a veces es bueno preguntar a la gente cercana qué es lo que ves en mí veo A, B, C eso es un tema que hay que trabajar es el posicionamiento de un producto claramente y cuanto más específico y lo hemos estudiado en posicionamiento cuanto más específico mejor le va a ir la marca en este caso es la marca personal de uno y empezar a trabajarlo cuanto más temprano lo trabaje más rápido se va a diferenciar del resto de los competidores que son otros profesionales muy buenos como uno veo otra vez que levantaste la mano sí, gracias Kiris vos sos el dueño por eso quiero que moderes vos y me vas diciendo cualquier cosa si tenés que avanzar pero es tan oportuno lo que decís porque a mucha gente le caía mal ahora tal vez no los chicos jóvenes hoy tienen una apertura mental que a lo mejor no teníamos nosotros 40 años atrás Kiris hablar de la persona como producto parecía algo que no soy un producto entonces yo suelo decir que las personas tenemos valor entonces vamos a hablar de nuestra propuesta de valor qué valor le proponemos a la sociedad la gente no paga por cosas que no tienen valor entonces los invito a trabajar en su propuesta de valor consideran ustedes si quieren respondan por el chat consideran que tienen valor yo considero que tengo valor ahora el valor no es el valor que yo considero que tengo es la percepción que la gente tiene del valor que yo tengo ya que está mi esposa y también mi hija lo cual me emociona mi hija seguro que va a tener algo de percepción de valor mi esposa como tiene mucha experiencia acumulada con el producto Gabriel Vázquez por ahí no sé ya no me animo a preguntarle bueno esto es para poner un poco de humor y saber que tenemos una propuesta de valor pero que tenemos que ser capaz de sostenerla en el tiempo seguramente mi esposa en algún momento algo valioso vio en mí hace 40 años que nos conocemos o un poco más bueno es difícil mantener esa lealtad bueno ahora te dejo Cris pero le quiero poner humanidad a esto lindo que estamos conversando y a tus enseñanzas y creo creo que lo dijiste bien ¿no? si uno decía hace mucho tiempo un producto parecía que no había humanización yo creo que justamente lo contrario el producto no es solo la experiencia y el valor también las compañías están viendo a qué tipo de persona traigo a la organización que traen valores personales porque la organización se nutre de la suma de valores personales de la gente entonces además de la capacidad profesional que uno puede tener varios competidores es ¿qué aporto como persona? soy una persona creíble soy una persona con trayectoria soy una persona con valores pues yo soy una persona con valores en cada interacción en la compañía que esté le voy a aportar a la empresa le voy a aportar a la marca y muchas veces uno ha visto cuando uno manejaba marcas que decían el valor de la marca es exactamente uno transfiere muchas veces la personalidad a las marcas y le agrega muchísimo valor que yo maneje una marca no necesariamente va a agregar a valor a mí como persona pero la forma en que yo interactúo con la gente cuando maneja la marca por supuesto que eleva el valor y yo creo que eso es importante cuando digo marca personal no solo hay que ponerlo que uno entra sino cuáles son mis valores y a veces se puede poner en la página y créanme que eso llama la atención por lo menos para mucha gente para decir interesante lo que pone esta persona eso te diferencia y una vez que alguien ve diferencia por lo menos quiere conocer a la persona eso es lo que abre como dijiste la puerta por algo quiero conocer a la persona y a partir de ahí puede haber conexión interacción pero si yo pongo algo genérico y paso de largo siempre voy a estar diciendo mando un montón de cartas escribo a todos lados y nadie me busca ¿qué dice? mi capacidad ya no la tengo no es que no me estoy sabiendo diferenciar antes de la entrevista y hoy con el tema de inteligencia artificial y las metodologías que usan las compañías hay filtros iniciales antes de las entrevistas si uno no sabe manejar eso no llega ni siquiera al proceso de entrevistas entonces hay un tema muy importante trabajar y lo otro que le digo a muchos candidatos le dije en la medida que la gente me conoce que yo publico y me muestro en las redes hay veces que hay compañías que ya tienen sus candidatos elegidos y cazadores de talentos que tienen sus candidatos predilectos que proponen siempre pero si uno publica hay veces yo he visto directores generales que le dicen a recursos humanos no encontramos nada y la posición ahí estoy siguiendo alguien en las redes que por lo menos en lo que sube y lo que comenta me parece una persona interesante lo han entrevistado y hay los de recursos humanos muchas veces dicen no, no, no tenemos en cuenta porque tienen sus predilectos y aparece la hay parece gente que no era considerada en proceso de entrevista porque en el en linkedin uno puede mostrar opiniones uno puede compartir cosas y eso es lo que vuelve atractivo que la gente lo vea a uno las posiciones que uno toma los comentarios que uno hace sobre ciertos temas específicos así que toda interacción uno está uno está empujando una marca personal Cris ahora te voy a hacer una preguntita vamos a utilizar unos 10 minutos más y después ya vamos a dar paso a preguntas entonces por un lado agradezco al staff de marketing y dirección que puede ir coordinándolas como ustedes prefieran a los chicos que obviamente esto es para ustedes más allá de las preguntas que ya puedan tener confeccionadas también levantan la mano por el chat tal vez levantando la mano lo vemos más pero bueno recién vi que Aidee puso que es seducción en marketing bueno saben que me gusta la música digo que el marketing es un juego de seducción y Gustavo Cerati ahí con soda y bueno Cris antes de dispararte una pregunta y también para para hacerlo un poco divertido esto ¿no? porque nos falta la presencialidad Cris habla bien inglés y yo soy bastante malo comparado con Cris el tema es que yo soy un gallego que hablo de headhunter y Cris es un inglés que dice cazador de talentos así que bueno yo quería que me dijera headhunter Cris así quedo ridículo yo y vos con tu inglés perfecto bueno digo la paradoja ¿no? pero bueno sabemos quise aclararlo porque yo en su momento no sabía lo que era vos de hunter estoy hablando hace más de 40 años de atrás me explicaron lo que era hoy seguramente ustedes saben lo que es un cazador de talentos pero vamos a ser prácticos las agendas de las grandes posiciones son claves son tres o cuatro nombres y vos siempre llamás esos tres o cuatro nombres hay que estar posicionado allí y eso es una estrategia de marketing que tiene mucho que ver con las conexiones porque no crean que por saber mucho esto es duro que lo diga yo pero es así no crean que por ser unos genios por saber mucho por hacer muchas cosas van a estar en esa agenda eso es una condición tal vez necesaria pero no suficiente porque hay mucha gente que sabe mucho hay mucha gente que tiene un muy buen desempeño tenés que destacarse entre ellos es como si dijera jugar en la champion hay muchos buenos jugadores pero no todos juegan en la champion porque no son buenos no porque no hay oportunidades de ese nivel para todos y así se trata el enfoque de la alta dirección ustedes no están aquí para conseguir un trabajo porque trabajo van a conseguir tampoco están para conseguir un buen trabajo porque un buen trabajo van a conseguir ustedes están acá para conseguir el trabajo de sus vidas cuando mi hija estaba buscando trabajo en la última oportunidad yo le decía te va a ser difícil no, no pero papá a mí me llaman es que vos trabajo vas a conseguir un buen trabajo también pero vos tenés que conseguir el trabajo y eso es distinto Cris todavía no entremos en LinkedIn porque va a ser la otra pregunta yo voy a hacerte dos pero la primera que te quiero hacer es tenemos la suerte de estar con un mentor de marca personal que tiene una experiencia internacional como vos y tenemos tu generosidad entonces si yo te contratara como mentor y me tenés que decir en cinco minutos las claves del desarrollo de una marca personal ¿qué me decís? yo te diría el primer tema es el posicionamiento ¿cuáles son mis fortalezas diferenciales? ¿mis capacidades diferenciales del resto del mercado con el compito? eso es lo primero que uno tiene que ver ¿cuál es mi valor diferencial? segundo hay que saber dónde comunicarlo y cómo comunicarlo y a quién comunicarlo ¿quién es mi objetivo? ¿quién quiero que sepa mis valores diferenciales? todo el mundo no la industria ¿qué industria? ¿qué sector? ¿qué personas? y cuál es la solución que yo voy a aportar a la necesidad que tienen esas personas eso creo que es lo más importante después la consistencia el valor de la marca personal como lo es de un producto lo escribí el otro día en las leyes inmutables de marketing que estudiamos en la universidad las grandes marcas tienen 100 años 200 años en el mercado y siguen siendo grandes marcas en el mercado y eso es lo que tiene que hacer uno ¿no? es la consistencia de uno es lo que hace que la gente a través del tiempo sean los recomendadores como uno no sabe quién va a recomendar esa consistencia uno puede tener muchas cosas pero la consistencia en la carrera lo marca en mucho uno y eso le da a uno que sea una persona confiable y todos esos valores personales que por supuesto en el tiempo hacen diferencia y cuando uno ya tiene algunas décadas en este planeta eso es un valor muy muy apreciado yo te diría que esas son las las claves más importantes generación de confianza ¿no? en la marca la ética de la persona y los valores personales ayuda muchísimo gracias Cris aprovecho para además de saludar a todos en general que los fui admitiendo a saludar a Julieta que ya está bien tempranito bueno más o menos hasta las vos estás anunciada a las nueve vamos a ver cómo venimos a las nueve seguro que empezamos no, pero un placer para mí poder escuchar esto quería sumarme antes así que gracias por esto gracias Cris un placer gracias a vos Cris un breve contexto sobre Julieta Julieta es uno de los chicos que hace unos años no voy a decir cuántos para porque la mujer no se dice 10 años estaba ahí y Julieta bueno tiene una trayectoria extraordinaria extraordinaria era una alumna muy destacada y Julieta los va a inspirar a los chicos desde su experiencia personal hoy ella ella es Brand Manager en Ledesma está trabajando realmente una carrera excepcional que no voy a spoilear ahora después lo va a decir ella pero un poco para que vos sepas la persona que va a seguir y realmente gracias Julieta y bueno para ahí seguimos admitiendo vamos a a continuar con una pregunta que creo que tiene que ver con una herramienta específica vos después podés decirnos todas las que usás indudablemente que yo creo que me uní a LinkedIn en el 2006 creo que debo ser de los argentinos el primero porque nadie tenía en esa época LinkedIn casi tenía que discutir con no discutir porque no voy a discutir pero a los alumnos decirle tenés el link uy Dios era tremendo se rehusaban a hacerlo pasaban dos o tres años y me decían profe me admiten LinkedIn bueno de a poco fuimos incorporando ya como un trabajo que tienen que desarrollar porque les pedimos como trabajo un plan de desarrollo personal y profesional Cris que lo hacen lo hacen como parte de la práctica profesional supervisada en durante el seminario dirección general así que le viene bien a los que están cursando hoy dirección pero también a los que marketing porque lo van a tener que hacer así que esta clase los va a inspirar para eso ese es uno de los objetivos centrales y vos sabés que cada vez más en el mundo se hace ese plan de desarrollo personal yo no he visto una explosión este año Cris pero ponele hasta hace cuatro años no mucho cuatro o cinco años vamos al 2019 si querés o antes de la pandemia el LinkedIn se usaba pero de un modo diferente alguien interpretaba que el LinkedIn iba a poner el currículum algunos lo que dejaban muerto sin embargo he visto un cambio tremendo hoy el LinkedIn es una estrategia de relacionamiento una estrategia de contenidos tal es así que bueno yo realmente hago uso del LinkedIn normal y creo que Cristóbal también sin embargo Cris y esto habla también de la transparencia que nos tenemos y esto lo podés decir vos yo creo que en los últimos dos años pero concretamente en el último año has elaborado una estrategia de uso del LinkedIn que a mí me asombra mirá que yo sigo a Popes en el LinkedIn a mí me asombra entonces me gustaría en la medida que vos quieras que nos comentes por un lado la herramienta LinkedIn y por otro lado cómo evolucionaste vos en el uso de herramienta y concretamente lo que estás haciendo ahora a ver yo era un yo era una persona que entraba a LinkedIn y compartía cosas sin opinión porque tenía esta creencia de yo que voy a opinar de tal o cual tema así que era más o menos activo pero activo en compartir cosas en tener por supuesto un buen nivel de relacionamiento hace un año dije necesito evolucionar me busqué como yo soy coach me busqué una coach como tengo que me ayudó con el libro una coach que me ayuda en LinkedIn esa persona se llama Daniela Luque la pueden buscar en LinkedIn colombiana de hecho después de 15 meses ayer nos conocimos cara a cara mañana o pasado voy a sacar un post con Daniela entonces la vi dije a ver vamos a conversar quiero entender que es lo que haces me mostró su metodología dije bueno voy a tomar unas sesiones con ella dos bloques de sesiones primero me dijo la gente quiere escuchar tus opiniones que voy a opinar yo de lo que sepas si el que le interesa lo va a leer el que no no lo va a leer quítate esa creencia me la quité y de no hacer nada empecé a participar dos veces por semana y dije ya es mucho la realidad esta semana no pero he estado en semana donde estoy sacando dos posts diarios incluyendo fin de semana pero yo decía fin de semana para que nadie lo ve me dice nadie lo ve es una creencia tuya si tienes algo interesante para compartir van a entrar y si no no van a entrar así de fácil y me dice cómo vas a hacer primero para mover tu base de gente porque tienes mucha gente que te sigue y me doy cuenta que muchos me ponen comentarios pero muchos más me están diciendo te veo en este te veo o sea mucha gente me está comentando lo que subo sin necesariamente poner ningún comentario así que estoy logrando eso y ahora he logrado duplicar la cantidad de gente que me sigue gente de otros países no solo de México porque estoy queriendo ampliar empecé a posicionar mejor obviamente el perfil y no es que sea perfecto pero dice si estás en transición cambio o transformación entonces a unas personas específicas sobre todo gente que está en transición puedo ayudarte empecé a trabajar primero tuve pocos ahora empezó a tener más gente que dice estoy en transición podemos conversar mandame el correo a ver qué necesidad tiene ahora tengo estoy coachando a 14 personas presenté proyectos entonces la gente empieza a acercarse y obviamente empiezo a ayudar a la gente número uno porque conozco a todo el mundo para ayudarlos en la búsqueda pero sobre todo en cómo prepararse mejor para entrevistas cómo preparar su posicionamiento algo que comentaste sobre el inglés yo veo que en el sector porque son multinacionales todo el mundo cree que hay que tener todo en inglés los diferencias esta persona que coaché hoy todo en inglés le dije si fuera tan importante en inglés porque nadie te está respondiendo es en inglés o es lo que estás poniendo porque a todos les gusta hablar yo soy sabiendo hablar inglés trato de no usar palabras en inglés le dije tu valor no está en poner algo la gente que pone comentarios en inglés le dije a quien estás queriendo llegar al corporativo a quien crees que estás tratando de impactar hasta a veces pienso que la gente se ve hasta ridícula y falsa dije a mí me gusta lo natural las cosas como son y yo que representé la industria y conozco más de 100 líderes a veces me da hasta pena le dije porque el día que sale nadie le vale gorro si hablaste en inglés el valor es mucho más que eso inglés lo puede aprender mucha gente eso no te diferencia probablemente hace 50 años si hoy no hoy no es así hay un concepto equivocado de la gente la gente pone en lugar de poner que bueno pone priceless me da hasta vergüenza o sea me da vergüenza digo son de plástico le dije eso es exactamente lo contrario lo que buscaría yo si yo tuviera que ir a buscar gente yo no buscaría ese tipo de gente en una compañía le dije vamos a ser realistas salgan de esa burbuja imaginaria que tienen y seamos realistas hoy la gente y sobre todo la gente joven quiere autenticidad uno es lo que es y la gente lo valora uno por lo que es y no por tratar de ser un producto de plástico que no cree nadie yo veo los líderes acartonados presentando le digo no están llegando a nadie y esos son los líderes que dicen la gente joven se me va no se queda y no en ese tipo de compañías ni siquiera puedes atraer al talento joven o sea el mundo ha cambiado rápido las redes han cambiado rápido y mucha gente ni siquiera lo usa bien y hablo de gente con grandes currículums entonces creo que hay que tener mucha autenticidad eso creo que se valora mucho hay que saber cuáles son los temas también que están que se están discutiendo en la red yo estoy hablando mucho de enfermedades mentales y el otro día fui a un programa a hablar de un tema ese es un tema por ejemplo que capta mucho la atención el tema de trabajo virtual presencial es otro tema que después de la pandemia se volvió un gran debate que la gente entra hay que saber también cuáles son los temas que está viendo la gente temas sociales uno atrapa a cierto tipo de público no sacar una nota que dice mi compañera es la que más factura en el mundo eso no vende nada eso no vende absolutamente nada dice mi compañera es lo número uno eso no hace 50 años eso era importante todos queríamos entrar hoy hoy yo estoy viendo un cambio mucho más grande de autenticidad y creo que eso pasa porque mucha gente está siguiendo pseudo líderes que me parece que no están impactando y yo creo que eso es lo que uno trata de ayudar a la gente cuando va a hacer su perfil le digo pon cosas auténticas veo gente que hace un año dejó una compañía y sigue con el logo de la compañía le digo estás engañando al consumidor no estás trabajando en esa compañía bueno es que no tengo trabajo entonces pon tengo un emprendimiento o sea hay que ser hay que hoy la autenticidad es un valor que se está buscando muchísimo ya las sociedades están cansadas de de cosas de los políticos de los pseudo líderes entonces yo creo que eso es algo que yo trabajo mucho con la gente en cómo te vas a diferenciar así porque en la segunda entrevista a uno lo lo cachan rápido ¿no? con esas cosas no sé y hoy en las redes hay que ser mucho más transparente entonces bueno son estamos en una época de transición importante y otra vez volviendo a la base LinkedIn para mí es la red de negocios muy importante pero como decís es contenido yo he sacado fotos de mis hijos de mis hijos me dicen ¿qué? Facebook no, no, no yo hablo de cómo mis hijos armaron un equipo conmigo el día que me robaron la billetera y me robaron todos mis documentos y cómo mis hijos me ayudaron a a llamar para cancelar una tarjeta y todo el valor de la integración y cada uno con su experiencia saco cosas así y lejos de de verlo mal la gente dice una persona humana una persona de familia una persona con valores suma suma muchísimo suma y hay historias hay historias muy buenas y las principales personas en LinkedIn que hablan de marca por supuesto que hablan de historias historias de que han escuchado historias de éxito de fracaso no hay ningún problema mostrarse vulnerable me parece que es otro tema muy importante nadie es dueño de la verdad no somos perfectos contar una historia de fracaso una historia de aprendizaje de algo que no salió bien hoy se reconoce mucho más ya esa gente que nada más pone todo perfecto no funciona así que creo que es un momento de cambio para mí mucho más positivo yo lo veo como un cambio muy muy bueno auténtico y aquel que se suba a esa a ese carrito y lo haga bien se va a diferenciar claramente de los demás y va a tener no una oportunidad muchas oportunidades durante toda su vida Cris sensacional lo que decís te felicito por tu Linkedin síganlo háganle preguntas a Cris porque él me vas a matar Cris pero vos en general le respondés a los chicos porque muchos pero bueno síganlo porque es yo estoy admirado de cómo lo hace y disculpen si a ver a quienes yo soy un entusiasta del mentoreo yo estoy certificado en tres niveles de mentoreo mi último nivel es mentor experto y también soy mentor maestro y ahí te enseñan que tenés que ser autorreferencial porque un mentor precisamente va a transmitir esa sabiduría y tiene esa generosidad de decirte las cosas no para hablar de él sino para que vos las tomes hago esta aclaración porque generalmente no sé a vos Cris si te cuesta pero uno ser autorreferencial a veces le cuesta y bueno yo tenía en la alta competencia en la altísima competencia es decir cuando ya no estás hablando de Argentina vos lo sabés lo que es una casa matriz Cris te acordás de Park Avenue 300 esos colgates para el Molive pero bueno a mí no me tocó ir a Park Avenue 300 sí lo visité pero no pero sí me tocó en tres o cuatro oportunidades ir a los headhort en Texas en Suiza en París y realmente te tiemblan las piernas cuando todos dominan te encontrás con franceses ingleses o cuando iba a Escandinavia a Copenhague tremendo tremendo y entonces yo siempre tenía algún amigo al cual le preguntaba o sea hay algún integrante ¿cómo es? che el resto de la gente y todos me respondieron de la misma forma ¿no? mira Gabriel vos trabajás sobre tu fortaleza porque en ese momento te decían que había que superar debilidades entonces yo tenía que superar debilidades ¿qué hacía? antes de un meeting si bien en aquel momento tenía mejor inglés que ahora pero antes de un meeting ¿qué hacía? y tomaba una semana clases intensivas de inglés con lo cual llegaba a la reunión y estaba peor cosa que no hacía ¿y qué me decían estos superiores de nivel? estoy hablando gente que estaba en las casas matrices Gabriel tu fortaleza no va a ser en inglés pero sos esto discúlpenme me decían sos un estratega tremendo tus ideas tienen un poder entonces tu idea es la fuerza trata de comunicarla que te van a entender los otros van a hacer el esfuerzo para entenderte porque vos estás haciendo esfuerzo para llegar al idioma de ellos esto no significa que el inglés no sea importante o el francés o el idioma que la compañía pida significa que concéntrate en tu fortaleza vos vas a ser fuerte y te vas a destacar por tu fortaleza no sé Chris si coincidís me gustaría escuchar tu feedback y después ya vamos a la respuesta a las preguntas de los chicos eso ha sido un debate ¿no? cuando uno decía en la compañía hay que trabajar en tus áreas de oportunidad y creo que Gallup el que dice lo que hay que hacer es sacar el máximo de valor de la fortaleza de cada individuo de la organización porque la mejora de las áreas de oportunidad siempre es mínimo lo que uno puede mejorar lo que hay que concentrar y por eso cuando uno tiene una organización o un equipo es si yo tengo una buena combinación de fortalezas en el equipo directivo y maximizo la fortaleza voy a lograr el mejor el mejor resultado esa es la realidad de hoy durante muchos años era tienes que trabajar en tu área de oportunidad y uno mejoraba 5% ahora es completamente diferente ¿qué es lo que trae al juego esta persona? y lo que no trae él lo complementamos con los demás por eso uno no tiene que ser el sabelotodo uno tiene que ser un complemento de un equipo y saber sacar lo mejor de cada uno es como cualquier equipo de fútbol si uno saca la fortaleza de cada uno y lo acopla bien es el mejor resultado que se puede que se puede lograr gracias Chris bueno nos quedan 35 minutos dijimos 30 minutos para preguntas y luego vamos a tener 5 minutos para que Chris cierre a toda orquesta vamos con las preguntas yo me o me oculto o paso a segundo plano dejo para que los chicos moderen porque yo ya no quiero sino algo me gusta hablar y me encanta hablar con Chris así que me voy a callar a propósito no me dejen hablar chicos salvo que levante la mano y que insista disfruten de esta actividad que seguramente los va a ser muy importante en el futuro y ahora también gracias Gabriel vamos a empezar con las preguntas de tanto de los estudiantes de marketing como de dirección general bueno comenzamos con del equipo Enigma Marketing y va a ser una realizar una pregunta adelante buenas Cristóbal hola buenas mi pregunta era ¿tuviste alguna persona que te haya inspirado a crear tu marca personal? tuve varias personas que a través de la carrera me inspiraron mentores yo te diría lo de marca personal salió un poco por necesidad ante un gran fracaso hace 15 años tener que repensar la carrera tener que empezar a desarrollar relaciones a desarrollar fue como fue como empezar de nuevo excepto que yo ya tenía algunas relaciones yo te diría no tuve nadie en particular de eso si tuve coaches que me ayudan a salir del bache pero no necesariamente trabajar la marca personal en el tiempo empecé a darme cuenta del valor que se acercaba a la gente porque generaba confianza porque conectaba por distintas fortalezas y dije aquí tengo una fortaleza de conexión y cuando llegué a la asociación que trabajé hasta marzo 11 años eso me permitió integrar a todos los líderes y dije este es mi valor diferencial el valor de conectar a la gente lograr acuerdos en este espacio yo tengo que dominar en otros habrá otros mucho mejor que yo y me fue bien y empecé ahí de coach a trabajar un poquito también en el concepto de marca de marca personal pero nadie en particular me ayudó en eso yo fui observando a otros y fui observando y me puse a leer y a estudiar y a observar grandes líderes y a ver qué es lo que hacían y digo bueno tengo que sacar lo mejor de eso y capitalizarlo bien gracias muchas gracias la autora y la respuesta de Cristobal van a preguntar de Allianz SEO de la cátedra de Seminario de Educación General adelante hola qué tal Cristobal soy Aide qué papel crees que juega el networking en la construcción de la marca personal importante el network el relacionamiento es como tu fuerza de ventas o sea yo puedo decir esta es mi fortaleza yo soy bueno para eso lo ideal es cuando la gente conoce lo que hace uno que la gente lo mencione a uno a mí mucha de la gente que me llega ahora para los proyectos de coaching o fue cauchado por mí y dice mira ve con Cristobal porque es una persona primero de confianza guarda guarda la información te va a ayudar tiene experiencia y cuando es como si yo le recomendara a alguien esta es la mejor crema dental del mundo la gente dice bueno si él sabe yo creo que cuando uno hace toda esa actividad las conexiones y me pasó en el libro que escribí que escribieron 130 personas digo bueno quieren saber qué piensa la gente de mí lean el libro y ahí van a ver entonces si hay consistencia ahí en lo que dicen dice bueno claramente la persona a través de la carrera ha sido consistente yo creo que ese tipo y para eso hay que tener una buena interacción con la gente si yo tengo buenas conversaciones la gente dice hay valor me van a volver a buscar si hay valor me van a recomendar si mis conversaciones no tienen fondo no tienen nada uno dice para qué quiero sentarme a tomar un café con esta persona que no me aporta nada yo creo que eso y por eso también uno dice cómo desarrollo esa capacidad de tener una buena conversación para que la gente me quiera volver a ver como dice el uso la prueba de producto y el uso es la consistencia y por eso yo cuando voy a Argentina y ahora que fui después de 33 años un mes nunca había estado más de 15 días me reencontré con gente no de 30 de 40 años como si nunca hubiera dejado de ver o sea la consistencia es importante porque esa es la gente que te va tu fuerza de venta que va a hablar de ti buenísimo gracias de nada muchas gracias vamos a continuar ahora con una pregunta que va a formular ahora que va a pasar Hernán ¿sí? perdón lo voy a presentar yo porque tiene un problema del micrófono vamos con una pregunta de ETP buenas noches ¿se me escucha bien? sí Ezequiel mucho gusto te queríamos preguntar ya hablaste un poquito pero sobre los errores ¿cuáles ves que son los errores más comunes a la hora de construir una marca personal? yo creo que el mayor error toda la gente que está trabajando cree que su marca personal confunde la marca personal con la marca del momento que está yo soy un directivo de una compañía X Colgate Palmo Libre y digo soy 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 un gran ejecutivo y digo ya con eso es suficiente mañana salgo de Colgate me dan las gracias me retiro dos años después vuelvo al mercado y todo el mundo uno desaparece la obsolescencia o uno alguien me dijo el otro agente de cocheo me siento invisible nadie me busca es que dejaste la compañía y mucha gente no eran relaciones eran relaciones por conveniencia la pregunta es ¿qué hiciste para desarrollar tu marca personal? creo que ese es el primer error siente que todo el mundo me busca te busca porque estás en una compañía y hay una posición que a todo el mundo le interesa observar pero ese logo es de la compañía no es tu logo yo digo ¿cuál es valor mío? yo no tengo ningún logo ahora mi logo es mi nombre ¿y por qué me siguen hablando? porque desarrollé mi marca personal creo que ese es el error más grande y muchos dicen bueno como estoy trabajando ¿para qué desarrollo mi marca personal? son cosas independientes no importa si eres la persona más exitosa del mundo trabaja tu marca personal yo creo que es esa creencia y después la gente el error es que la gente dice ¿qué voy a compartir? ¿quién va a querer leerme? hay que arriesgarse hay que publicar cosas hay que tener comunicación hay que conectarse siempre va a haber alguien que va a estar interesado en el punto de vista y uno empieza ahí a desarrollar punto de vista que la gente va a decir qué interesante ¿no? creo que hay que quitarse la creencia a toda la gente de cocheo les cuesta muchísimo empezar a tener actividad en las redes le tiene el pavor yo también le tenía pavor me lo quité aprendiendo o sea la única manera es aprender y hay veces que mucha gente entra en lo que yo escribo otras veces no bueno uno va aprendiendo eso hay que perderle el miedo es una red de negocios no anda todo el mundo masacrando a quien si no te gusta la gente no se anda masacrando en esa red hay creo que hay creencias que quitarse yo diría que esos serían los errores los errores más grandes el no hacer cosas como esperar y nada más yo estoy trabajando y estoy bien eso no alcanza muchas gracias de nada gracias seguire continuamos ahora con una pregunta que va que va a formular del equipo CEO Evolution hola Cristóbal como estás mi nombre es Julieta buenas noches un placer tener acá con nosotros bueno mi pregunta es ¿cómo se puede diferenciar una marca personal en un mercado saturado? yo creo que según mi opinión casi todos los mercados están saturados marketing lo que quiera está lleno de gente coaching hay más coaches que personas para coachar todo el mundo ahora que deja a trabajar me fijo en la red todos son coaches ahora pero cuál es el valor diferencial qué confianza genera por qué voy a ir contigo como coach qué me vas a aportar yo creo que ahí es donde uno tiene que decir cómo me voy diferenciando y cuanto mayor es la diferenciación la saturación no me preocupa si no tengo diferenciación está lleno de coaches como está lleno de abogados ingenieros o sea hay muchos profesionistas en todas las carreras cuál es el valor diferencial cómo lo trabajo y eso no es fácil uno a veces dice a ver estoy teniendo valor diferencial tengo que agregar algo eso es una pregunta de todos los días pero creo que hay que hay que buscarlo yo veo saturación en todo sobran abogados sobran ingenieros sobran por ahí doctores no porque uno a la panía vio que faltaban pero yo veo en México en muchas carreras sobran actores y nadie se diferencia o veo médico general bueno médico general hay 300.000 en México médico general con especialidad en la mano derecha o sea tienes que tener un valor diferencial entonces vas a lograr que la gente te vaya a ver o sea cómo te diferencia y mucha gente dice no mejor me quedo así porque no me quiero diferenciar está bien pero tu valor baja te vuelve genérico y tu oportunidad económica va a ser menor entonces otra diferente soy obrero de la construcción bueno hasta en obrero de la construcción cuál es tu valor diferencial tenga una forma de construir una pared diferente o sea en todo puede haber un valor diferencial en cualquier carrera el tema es como uno ve hoy la gente que está en sistema de datos y toda la gente digital ahora hay más gente a mí a mí si me acercan 100 gente diaria te ayudamos a generar más clientes todos los días si me conecta alguien conmigo y todos me dicen me escriben exactamente lo mismo cómo pueden potenciar mi valor es como casi como cuando no lo llaman para venderle una tarjeta de crédito que ya es como un mensaje ya le digo nadie se diferencia nadie me escribe algo diferente que diga a ver quiero saber más todo me manda exactamente lo mismo dice te puedo oye cómo haces son como preguntas ya hechas no hay valor diferencial y por eso no me conecto con ninguno el día que alguien me diga algo diferente a ver de golpe acá alguien que me puede ayudar no estoy peleado con eso pero todos me hacen las mismas preguntas diariamente se conecta uno conmigo no hay valor diferencial y yo creo que eso sienten bueno diferenciense hagan el ejercicio es difícil hacer el marketing de uno mismo encuentren el valor diferencial o desarrollen el valor diferencial y muchas veces el valor diferencial tiene que ver con qué me apasiona en qué soy bueno cuando uno encuentra para qué realmente naturalmente hace y le gusta es donde uno hace la gran diferencia yo creo que eso también tiene mucho que ver con qué es lo que realmente me gusta hacer a mí yo lo aprendí décadas después yo no lo aprendí desde los 25 años ahora lo tengo claro no lo tenía claro hace 20 años tardé mucho más que otros pero hoy tengo un valor diferencial a los casi 68 años que me da mucho orgullo tenerlo hoy y eso hace que como producto no estén desusos sino todavía hasta me siento que estoy en etapa de crecimiento en una edad donde podría estar discontinuado si fuera un producto muchas gracias con mucho gusto muchas gracias Julieta y la respuesta de Cristóbal ahora vamos con Sol de Gran Marketing que quiere hacer una pregunta hola Cristóbal gracias por la charla y la pregunta es si en la actualidad se le da mucha importancia a las conexiones para mí son fundamentales las conexiones son 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 importantes digo conexiones y no conocer yo siempre hablo con la gente yo conozco mucha gente yo también todos conocemos muchas personas el tema es con quien conecto y la conexión es mucho más allá de decir te conozco es alguien que si yo le marco me va a tomar el llamado si yo le digo vamos a vernos le va a encantar sentarse a tomar un café igual que a mí porque hay hay valor y eso pasa por confianza pasa por consistencia pasa por seguimiento a través del tiempo entonces y porque estoy pensando en un segundo libro que se llama conoces o conectas tómese yo conozco un mundo conocer es fácil conectar es difícil entonces cuáles son esos detonadores para conectar saber escuchar bien es un para conectar hay que saber escuchar cuando alguien me está hablando de algo y si yo lo escucho atentamente la persona se siente escuchada y valorada conecto si yo nada más espero que termine para recitar lo que yo quiero decirle ahí no conecto entonces la capacidad la escucha activa es una clave muy importante no solo te escucho si no me interesa lo que me está diciendo no importa si lo comparto te estoy escuchando porque me interesa como persona creo que eso es algo que hay que hay que trabajar mucho y a todo el mundo le gusta hablar debo decir que la mayoría de la gente no es buena escucha y yo me incluyo muchas veces en ese grupo también hay días que escucho bien y hay días que claramente no estoy escuchando atentamente gracias mucho gusto si ahora vamos a va a presentar no sé si pudo estuvo en el micrófono Marcelo si estás no voy a introducir yo va a presentar Derek Brantin de SEO Stretch buenas noches un placer tenerte Cristóbal mi nombre es María Belén bueno mi consulta es ¿qué consejo le darías a alguien que recién está comenzando su carrera y quiere desarrollar su marca personal? yo diría primero agárrate una hoja de rotafolio uno tiene que poner ¿qué creo yo que son mis fortalezas o mis valores diferenciales? dos otra vez le pregunto a la gente más cercana a mis amigos ¿por qué soy tu amigo? ¿qué es lo que te aporto? bueno confianza cuando he tenido un tema siempre estás ahí o sea muchas veces uno no ve fortalezas que la gente cercana familiares uno tiene la gente más cercana creo que hay que trabajar en eso y eso es en la primera instancia después conforme avanza la carrera uno va a tener nuevas fortalezas y nuevas habilidades eso viene con el tiempo pero yo diría ¿qué es lo que me diferencia hoy como persona? ¿no? yo digo si fuera para atrás no sabría cuando yo tenía 20 años cuál era mi valor diferencial probablemente ni se discutía ese tema pero yo creo que hoy uno puede puede tener eso y decir bueno ¿por dónde empiezo? ¿no? soy una persona que genera confianza ¿por qué? porque escucho a los amigos porque los abrazo porque estoy cerca porque me preocupo soy generoso comparto hay que ver qué es lo que la gente ve en uno y decir bueno empieza a construir a partir de ahí después van a ver otra vez experiencias nuevas uno después va a ir aprendiendo pero creo que uno tiene que uno tiene fortalezas todos todos tienen fortalezas todo el mundo tiene fortalezas ¿cuáles son mis fortalezas? si no las sé se las pregunto a la gente cercana y te lo van a decir y digo ¿cómo construyo eso? y cuando voy a una entrevista digo además de que sé y soy graduado de una universidad ¿sabes qué? yo tengo esto y te doy un ejemplo de por qué tengo esto no es solo decir la fortaleza te doy un ejemplo de por qué esta fortaleza pueda ayudar en la solución de los problemas de la organización y por qué puedo ser un talento que vale la pena que ustedes contraten porque traigo esto a la mesa que puede ser un valor diferencial más allá de la carrera lleva tiempo no es fácil pero creo que hay que hay que analizarse y decir ¿dónde están mis fortalezas? muchas gracias muchas gracias van a preguntar del team de directivos Marceo ¿tienen otra pregunta? hola Cristóbal buenas noches hola mi nombre es Belén desde bueno desde el equipo Marceo queríamos preguntarte ¿cuáles son los principales desafíos que te tocó afrontar como coach y mentor ejecutivo? yo creo que los desafíos mayores en coach es cómo ayuda a las personas a salir de sus creencias lo que llamamos creencias limitantes por ejemplo voy a hablar de mí cuando yo empecé con mi coach en LinkedIn yo decía no voy a subir comentarios me da pena ¿por qué te da pena? bueno no sé si lo que ponga alguien le interesa leer bueno sube tus comentarios y el que le interesa lo va a leer y el que no por ahí no importa lo importante es que la gente ve tu opinión después dije no voy a poner sacar post los sábados y domingos porque nadie entra a la red y si eso ¿quién te lo dijo? era mi creencia si pones algo interesante va a haber gente que lo lea no tiene nada que ver el día y tuvo razón depende de lo que pongas es lo que lo que pongas entonces todas esas creencias el otro día estaba coachando una persona que maneja una asociación en Perú me dice no me dieron la posición porque decían que venía de un país muy chiquito le dije ¿eso qué tiene que ver? tu capacidad es tu capacidad entonces porque estás en Perú ¿qué tiene que ver que estás en Perú con tu capacidad para una posición regional? y le dije claro que no tu capacidad está ahí no tiene nada que ver con el país si eso fuera cierto y le doy un ejemplo el que actualmente es el presidente el número uno de Pfizer que es una de las compañías más grandes del mundo se llama Albert Boula él es griego empezó a trabajar en Grecia que es un mercado de dos pesos en el área de salud animal o sea empezó a trabajar en el negocio más chiquito en un país muy chiquito y hoy es el número uno de Pfizer si fuera así no hubiera llegado no tiene que ver con en qué país estoy si no los uruguayos nunca podrían tener aspiraciones porque es un país chiquito o sea son creencias que se forma la gente y te limita o uno o yo cuando tuve mi primer cambio de trabajo mi primer crisis en México volví a Argentina a los cinco años a buscar trabajo y me dijeron los cazadores de talentos no Cristóbal ya está el acento te cambió ya no hay oportunidades para vos en Argentina cómo no hay oportunidades me cerraron la puerta conseguí trabajo en México y tiempo después recibí tres ofertas que dije no qué tiene que ver si mi acento cambió soy o no soy la persona o sea hay que y uno tiene que trabajar con los candidatos y asegurar que esa creencia a través de trabajar se la quiten porque uno se limita por creencias yo no puedo hacer esto y eso quién me lo dijo eso me lo dijo por ahí una vez en la escuela de chiquito y yo me crecí con esa creencia eso creo que es lo más desafiante para un coach es ayudar a que la gente se quite la creencia y avance Bueno Buenas noches Cristóbal próxima pregunta la van a realizar del Brantim ETP Gracias Hola, ¿cómo estás? Cristóbal muchas gracias por la charla mi nombre es Carlos del Team Brantim y lo que te gustaría preguntar era ¿cuánta importancia especialidad a la capacitación para el desarrollo de la marca personal? Muchísimas gracias Mira, yo además de leer y seguir gente y decir bueno, al final yo estoy en un mercado de competencia y tengo que ver mis competidores y decir bueno ¿cómo me diferencio? Yo, por ejemplo cuando yo tenía una buena cantidad de contactos y había desarrollado un poquito me busqué una coach tuve dos etapas de cinco sesiones y mejoré muchísimo cosas elementales que dije tan elemental que no se me ocurrió a mí dije no tengo por qué saber todo y Daniel me decía te sugiero esto te sugiero lo otro oye puedes mejorar esto ayer que nos vimos por primera vez en 14 meses cara a cara me dice te puedo sugirir algo crea una plantilla con alguna frase porque si le gusta lo van a compartir y más gente va a ver tu post y el algoritmo se va a reproducir más son experiencias no tengo que saber todo voy a alguien que sabe más que yo y eso es lo que hacemos todos tratamos de ayudar a otro entonces creo que eso es es importante yo he tenido coaches pagados por compañía y yo me lo he pagado en mi bolsillo y como lo pago en mi bolsillo le hago caso porque sale de mí de mis ahorros entonces yo como soy coach creo en los coaches y creo que que un coach puede ayudar a desarrollarse y depende de cada uno cuanto más quiera crecer como estoy en un mercado de competencia tengo que estar activo porque me tengo que diferenciar de gente más joven que usa mejor los sistemas la parte digital o sea hay gente muy buena me tengo que diferenciar de alguna manera muchísimas gracias mucho gusto Cristóbal muchas gracias por tus palabras vamos a darle ahora el pase a SEO Evolution para que formule su pregunta por favor ahí se te escucha María te había que movías la boca pero no se te escucha ahora ¿qué tal? bueno buenas noches Cristóbal como siempre es un placer escucharte hablar te escuché más de una oportunidad y es un placer es muy interesante lo que siempre tenés para decirnos mi pregunta es ¿con qué aspectos debe contar un profesional para desarrollarse en marketing? yo es una buena pregunta creo que hay que tener iniciativa ganas de aprender curiosidad un buen mercadólogo creo que es curioso y se pregunta ¿por qué las personas toman la decisión? el consumidor cuando yo empecé mi carrera era muy curioso trataba de entender eso y creo que eso eso es una carrera yo también tenía la creencia que había de ser hiper creativo yo quiero estudiar pero no soy creativo era más curiosidad ¿no? y por qué la gente compra esto en lugar de esto un poco la marca la marca de un producto ¿no? iba la anaquel o la góndola ¿por qué esto? ¿cuál es el valor? ¿es el perfume? ¿es el aroma? ¿el empaque? ¿es el color? y uno empieza a hablar con la gente y uno trata de entender la psicología la psicología las personas como las personas se conectan con uno ¿por qué toman estas decisiones de compra? y creo que la curiosidad es súper importante alguien que es curioso y quiere entender más va a aprender mucho más de los hábitos entendiendo siendo curioso me parece que esa es la cualidad más importante gracias Marina por la pregunta le doy el pase a Néstor gracias gracias Vero vamos a seguir con los integrantes del equipo de marketing vamos con Enigma que va a realizar una pregunta ¿sí? ¿dentro del micrófono? perfecto seguimos adelante con voy voy ahí le pido a Aide ¿estás por ahí? ¿nos escuchás? sí acá estoy dale ¿puedes formular tu pregunta por favor? sí Cristóbal ¿nos podés dar algún referente o autor que nos puedas recomendar sobre la marca personal? yo le diría sigan a Daniela Luque Daniela es colombiana de origen vive en Suecia creo que ella es muy buena en el tema de marca personal después a nivel a nivel global yo diría las claves de marca personal los libros de marketing que yo estudiaba cuando empecé la carrera sobre las leyes inmutables de marketing el otro día publiqué seis o siete dije aplican perfecto podrá haber nueva tecnología pero el ABC sigue siendo el ABC de marketing pero digo yo a Daniela que la sigo y es un estándar ahí hay varios que hablan Jordan Limán es un español que él habla de negocios también él es un tipo muy activo Jorge Inda es otro hombre que me suena o sea yo trato de seguir a todos los que los los más fuertes pero te diría esos son 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 gente libros específicos de marca personal no ubico no ubico demasiado pero creo que es más es como una carrera nueva con marketing fue hace 40 años nos iban formando todos ahora sí está tomando auge yo de hecho antes hablaba de coaching y de mentoría le agregué marca personal porque al final en coaching uno trata que la persona sea diferencial conecté las dos cosas y dije ahora tengo un paquete que por ahí es más interesante pero cuando no lo de marca personal se diferencia de los coaches tradicionales y eso me ha dado un valor un valor diferencial claramente buenísimo muchas gracias gracias seguimos con marketing va a ser una pregunta Sol de Gran Marketing hola Cristóbal otra vez en este caso te quería preguntar si podrías compartir un ejemplo específico de cómo una conexión clave impactó significativamente tu trayectoria profesional a ver una conexión clave yo estaba en Quintiles antes de entrar en AMIF estuve 11 años en AMIF y me dice alguien venía mi jefe de Estados Unidos quería hacer una comida con algunos líderes del sector y una persona muy cercana me dice ¿conoces a Luis Calderón? es uno de los nuevos talentos del sector pharma en ese momento él era el director general de Novo Nordisk invítalo a la comida no lo conocí escuché lo invité a Luis a la comida con mi jefe tuvimos una buena comida como yo quería vender proyectos de consultoría a través de Quintiles después le dije te invito a comer y entonces tuvimos una comida y hablamos de cómo veíamos al sector los dos bastante críticos del sector positivamente de lo que no veíamos bien había que mejorar como coincidimos mucho Luis yo tengo 60 años Luis debe tener 50 ahora hablo hace 10 años para mí una persona absolutamente brillante nada más lo escucho hablar a Luis digo este amigo siempre tiene ideas que nunca se me ocurrirían después de esa comida le dije si hay un proyecto me dijo no hay nada pero esa conversación un año después y mi trabajo fue que él se volvió presidente de la asociación y cuando tuvieron que elegir el director ejecutivo él con tres más le dijo a la empresa que tenía que contratar la posición háblenle a Cristóbal esa conversación les hizo hablarme y me convencieron para dejar un trabajo muy bueno irme casi 11 años y fue por una buena conversación y Luis hoy es un amigo personal ahora estuve en mi despedida fue el que habló esa conexión una conversación donde coincidimos en formas de ver un sector fue lo que me llevó y esto es un buen ejemplo gracias muchas gracias me voy a tomar el atrevimiento de hacerte una pregunta yo Cristóbal adelante ¿cuál va a ser tú o si estás pensando o si vas a pensar o estás en proyecto o lo estás elaborando un próximo libro sobre este tema de marca personal? hablé con la persona que me ayudó con mi libro mi coach el título que yo tengo todavía no está porque estoy con muchas cosas ahora pero era algo como conoces o conectas y usar parte de las experiencias del libro para hablar de eso y otra vez empezar por definir qué significa conocer y qué significa conectar porque la gente lo tiene la gente se confunde y después cómo generar un libro chiquitito de alguna manera como el ABC de cómo generar conexiones efectivas y duraderas y qué implica no solo implica conocer un tema sino saber escuchar saber relacionar saber cuál es el detonador de la otra persona como yo siempre cuando ahora veía funcionario le decía a mi equipo cuando vamos con un funcionario le digo vamos a sacarle temas no sabemos qué quiere nosotros sabemos qué queremos saquemos varios temas hasta o muestra interés o hace un manejo corporal que dices toqué algo que le que le movió bien o mal una vez que uno ve el manejo corporal le dije es como el anzuelo cuando uno va a pescar siempre le decía al chico una vez que veamos esa señal empecemos a elaborar por ahí oye y empecemos a tocar el tema y vas a ver cómo el funcionario se va a enganchar y una vez que el funcionario uno se da cuenta lo que le interesa a él ya está en media batalla ganada y después de escucharlo bien lo que va a decir es bueno y ustedes a qué venían ya bajó la guardia y ahí empezamos a conectar y se desarrolle buenas relaciones con funcionarios no porque supiera el tema por saber escuchar y ahora que dejé sigo hablando con ex funcionarios porque hay un aprecio personal ya no hay yo no tengo nada que ver pero se conectan entonces creo que enseñar a la gente y hay gente que conecta yo tengo la facilidad así me dicen de conectar y hay gente que no conecta nunca yo creo que sí se puede trabajar pero hay gente que naturalmente no conecta porque no hace nada ni corporalmente para acercarse a la otra persona y los veo y digo gente conozco hace 30 años y digo lo conozco bien y no sé si le contaré mi historia y otro lo conocí a la vuelta de la esquina y le cuento mi historia ¿qué hay en esas conexiones con unos que se genera esa relación tan cercana que con otros no pasa? Muchísimas gracias Cristóbal lo voy a tratar de lo voy a esperar ese libro le doy el pase a Gabriel Bueno muchas gracias Cris anda pensando en un mensaje de dos minutitos ya estamos sobre la hora y bueno hemos disfrutado muchísimo hay algunas preguntas allí que no quise intervenir solo por comentar una con respecto a temas autores y demás como dijo Cris en el último tiempo se está escribiendo mucho sobre distintos temas a veces no usan la palabra marca personal algunos hablan por ejemplo de de Linkedin porque se van diferenciando en algunos aspectos bueno todos los que están no sé Cris vos no 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 tenés por qué conocer nosotros hacemos uno de los tantos trabajos prácticos que hacemos tanto en marketing como en dirección tiene que ver con lectura de libros más allá de lo que es la bibliografía obligatoria y uno de los libros que solemos usar es marca personal de Andrés Pérez Ortega que es un poco el gurú de España y que es un libro que está muy accesible en el sentido que lo podemos obtener y ese libro obviamente nosotros tenemos un problema de tiempo pero para mí tiene que ser permanente en el Ateneo se tiene que ver en marketing como bibliografía prácticamente obligatoria y tiene que ser parte de un Ateneo que también hacemos en dirección general para las PPS ese porque está bastante accesible pero hay muchos más a mí me gusta mucho Guillén Recolón que es un catalán que tiene un libro que dice si no aportas no importas y eso tiene que ver entonces con la capacidad de aportar que uno tiene que hacer porque uno tiene que dar primero para que después recibir ¿no? yo soy de esa política entonces no creas que te van a venir a buscar porque sí entonces si no aportas no importas me gusta mucho sí en Estados Unidos ahí Gerardo hay muchísimos 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 y voy a cerrar esto para así no demorarnos mucho pero bueno a veces uno no puede desarrollar todo lo que quiere pero hace como cuatro años exactamente si no aportas no importas Guillén Recolón y con Cris siempre nos gustan distintos temas pero uno de los temas que nos gusta es la marca ahí tenemos un tema de debate que era Cris tiene un modelo que aplicó en Jering Plow y un modelo que yo no apliqué en Jering Plow es increíble porque está divino para analizar pero creo que la diferencia son los momentos digamos por los momentos a mí me tocó estar unos 10 15 años antes que Cris tuviera que aplicar ese modelo en México entonces tenemos una diferencia de tiempo y una diferencia de contextos países así que sería lindo ese tema pero eso habla de marcas en general y yo en ese momento dije no Cris ¿por qué no hablamos de marca personal? ¿te acordás Cris? sí así que nos debemos hablar marca personal lo que pasa que después tuvimos un tema que era poco desarrollado y a nosotros nos fascina que es la agenda entonces tengo el índice de un libro para hablar sobre la agenda que de eso sí que no hay Cris sí de eso no hay tiene razón de lo que nosotros queremos hablar de la agenda casi no hay pero bueno tenemos que de alguna manera asignarle tiempo no voy a poner como excusa que no tenemos tiempo tenemos siempre el mismo tiempo pero tenemos que asignarlo así que Cris tenemos que tomar aunque sea el compromiso de un pequeño artículo de hacerlo adelante vamos a hacerlo así los chicos le podemos brindar algo Made in vos que te acordás que sos Made in Argentina Made in Lomas este Made in Buenos Aires ¿no? Made in Buenos Aires también exactamente bueno yo también soy de Buenos Aires yo nací en Buenos Aires así que vamos a hacer un pero vos sos de Lomas así que vamos a ponerle Lomas Lomas vale bueno esto digamos es para dejar el tema realmente sí nos debemos escribir algo sobre marca personal y también sobre agenda pero hay bibliografía después si quieren vemos lo que sucede que es imposible abordar el tema esto es un poco un disparador para que le sirva para marketing personal para desarrollo de marca personal y de cara a la confección del plan personal y profesional ya de Easy como trabajo práctico pero que en realidad se empieza si no lo empezaron antes pero que no se termina nunca porque Cris también debe estar armando su plan personal y profesional porque es así ¿no? no se termina nunca ese plan hay que actualizarlo hay que actualizarlo siempre nunca se deja bueno como hay una tolerancia de 5 minutos tenemos 2 minutos para que vos hagas el cierre bueno agradecerles como siempre siempre es un gusto hablar con ustedes recibir las preguntas en lo que yo pueda apoyar como siempre digo esto en LinkedIn me escriben yo trato de escribirle no trato a todo el mundo le contesto no dejo a nadie sin contestar y si bueno si veo mi posicionamiento que puede ser bueno o malo es si estás en transición reinvención o transformación puedo ayudarte ese es mi mensaje y soy un motivador un conector de personas ayudo a realizar sueños y soy un generador de confianza ese es mi mensaje escriban desarrollen su posicionamiento lleva tiempo no es inmediato a mi me llevo muchas décadas ustedes lo pueden hacer mucho antes que yo eso seguro y trabajar en ese valor diferencial y me comprometo ahora si cuando vaya en septiembre mi cena es el 6 de septiembre lo que puedo hacer ahí como va a ser ahí en Lomas de Zamora me quedaré por ahí a la noche si el 7 está bien me puedo ir a la universidad con ustedes el 7 de septiembre bueno después coordinamos si después quieren yo voy a hacer una breve referencia a algo y si quieren abrir el micrófono y aplaudir aplauden y si no lo hacen virtual como quieran Chris un agradecimiento como siempre una satisfacción como siempre ahora ahí me están pidiendo perdón como es el link de Cristóbal buscan como Cristóbal Thompson y ahí creo que no hay ningún invitador creo que solo salgo yo si no después yo trato de poner el link ahora cuando empiece Aldana yo lo voy a poner en el chat que me busquen que me busquen ahí y con mucho gusto yo tengo varios de la universidad que se han conectado conmigo y siempre lo veo lo pongo lo pongo en el chat no sé si alguien levantó la mano por equivocación o no pero bueno estamos sobre el cierre pero si quiere decir algo me dice no sé no veo ahora si alguien está con la mano no Gabriel están aplaudiendo tienen el moquitón de aplausos están todos aplaudiendo ah listo listo no eso lo vi pero había visto manos levantadas se ve que tocaron al revés bueno pueden aplaudir así pueden aplaudir abriendo el micrófono lo que quiero decir si veo aplausos por todos lados lo que quiero decir es que normalmente yo estoy tranquilo con Cris porque sé que está tres horas atrasado es decir en lugar de las 21 serían las 18 me estoy olvidando que son las 2 de la mañana Cris no nos mates no nos mates son las 2 de la mañana así es con mucho gusto bueno muchas gracias un aplauso gracias cuídense mucho y siempre nos vemos nos vemos bueno realmente hemos disfrutado muchísimo con Cristóbal está en Madrid él reside en México pero está en Madrid en este momento y allí son las 2 de la mañana 2.06 de la mañana bueno eso eso es tener conexiones y un amigo ¿no? sobre todo este como ven Vázquez es medio complicado molesta mucha gente aparte de ustedes bueno vamos entonces a dar paso a la segunda parte voy a mantener la grabación por las dudas para no perder tiempo total es una unidad temática ah perdón te iba a decir justo si no está bien pero así no perdemos tiempo y aprovechamos digamos esos 4 o 5 minutos de cambio es lo que me excedí así que no me tengo que exceder así que vamos a tener el tiempo de una hora para poder conversar con Julieta yo voy a hacer una muy breve referencia ya no voy a hacer introducción al tema voy a dejar que Julieta desarrolle durante más o menos 25 o 30 minutos ¿necesitas Juli para tu parte? me dijiste 20 minutos y vamos a intentar cumplirlo Julieta está entrenada como ustedes chicos es impresionante pero bueno podés tomarte 20 o 25 que estamos muy bien tengo tengo como un un límite que me puedo exceder genial si no hay problema no hay problema porque a partir de que yo te doy el micrófono vamos a tener una hora así que probablemente tengas y hacemos media hora para preguntas 25 está perfecto y si es 30 minutos vos no hay problema y después de las 22 el que necesita retirarse tampoco hay problema yo como suelo decir digo ustedes se lo pierden ¿no? cuando a mí alguien me decía que no bajo cualquier circunstancia yo te lo perdés porque me daba valor ¿ven? y eso es un poco lo que ustedes tienen que tratar de tener también de hecho lo tienen simplemente presentar a Julieta como una más de nosotros como una graduada de Lomas de Zamora de las facultades de Ciencias Económicas licenciada en Administración alumna brillante con una carrera muy interesante en Marketing que yo creo que tiene mucho para comentar porque no veo que fue una carrera fácil la he visto y va y cómo la remó y la verdad que mereces todo lo que tenés y por eso para mí es un honor además de que estuviste presencialmente el año pasado y seguramente también hubieras querido estar presencialmente pero me pareció que esta actividad estaba bien para ser así porque ya te conocían y algunos alumnos pero que también lo teníamos a Cristóbal entonces movilizarnos todos a lo mejor por 20 minutos o una hora a veces a veces no es todo práctico así que espero que te hayas sentido cómoda esta vez de esta forma totalmente no te preocupes porque la dinámica del laburo hace que uno esté acostumbrado a esto y bueno trata de buscar recursos también así que y si te vamos a seguir invitando para que vengas presencialmente bueno cuando quieran bueno entonces la dinámica va a ser la siguiente yo no voy a intervenir excepto que alguien lo requiera por algún motivo pero quiero que Julieta tenga sus 25 minutos como mínimo para poder desarrollar el tema y a partir de allí tal cual hemos hecho los protagonistas son los alumnos y les voy a pedir entonces a nuestros equipos de cátedra que conduzcan la actividad y si cuando lleguemos a las 22.05 ahí voy a retomar para saludar a Julieta y despedirnos y vos Juli anda pensando ahí para un mensaje perfecto muchas gracias si no intervengo no es porque no me interese porque quiero que ustedes sean los protagonistas Julieta y los alumnos buenísimo bueno la idea de esto es les quiero compartir una presentación vamos a ir directo a la presentación estoy con dos pantallas así que puedo verlos en un lado y en el otro por si alguien quiere levantar la mano o lo que sea esto hagámoslo interactivo igual intentaré cumplir con los 20 minutos 25 minutos ya la dinámica de mi laburo hace que esto de hacer presentaciones de saber los tiempos es como parte ya de mi ADN así que bueno intentaremos cumplir la idea es contarles un poco de lo que hoy hasta hoy es mi camino profesional y lo que voy rescatando de lo que voy aprendiendo que es un camino que para todos es difícil tiene sus recovecos es complejo y está muy muy en línea así que agradezco a Gabriel que hayas puesto en una misma jornada en una misma jornada a Cristóbal la verdad es súper enriquecedor para mí pero además creo que está muy en línea lo que quería contarles hoy un poco contarles quién soy yo la verdad es que si algunos me conocieron el año pasado ya sabrán pero bueno yo soy licenciada de esta casa de la facultad de Lomas licenciada de administración tengo un posgrado en marketing de la UAE hice un millón de cursos más que no la verdad y no los voy a agregar al caso pero desde herramientas como Illustrator diseño diseño gráfico impresión o sea hay un montón de cursos que fueron arqueciéndome para hoy llegar a ser jefa de producto en la ESMA en este momento estoy como jefa de producto de lo que es cuadernos universitarios los cuadernos que usan ustedes si no llegaron a digitalizarse de 100% y las resmas de papel la verdad que es un reto porque imagínense que hacer marketing siempre lo decimos hacer marketing y crear un diferencial sobre el papel es todo un reto es un producto podemos decir de consumo masivo y commodity y eso lleva a innovar en papel es un reto en sí pero créanme que si se puede en otro capítulo en otro momento les contaré al respecto de eso pero mi foco hoy era contarles un poco en mi camino hasta hoy tratar de guiarlos si se quiere y contarles la realidad digamos yo no vengo a decirles tengo el éxito al 100% nada que ver lo estoy construyendo y bueno contarles que también soy actriz de teatro independiente amo el arte la naturaleza y lo que busco siempre es como nutrirme de lo creativo porque es lo que me da felicidad además de mi laburo y bueno hasta hoy la verdad es que en mi recorrido desde que empecé a laburar a los 18 años pasé por ventas fui a recepcionista de recepcionista fui a administrativa de ventas también trabajé de vendedora en una juguetería trabajé en sistemas en administración en impuestos en créditos cobranzas pasé por un montón de lados mientras estaba haciendo la carrera y cuando me recibí y pasé justamente por la materia de marketing ahí encontré que mi vocación y algo que me generaba pasión era el marketing y ahí es cuando decidí especializarme cuatro años después de haberme recibido decidí hacer un posgrado y eso es lo que me abrió las puertas a poder enfocarme arrancando a través del trade marketing que es el marketing en el canal y luego pasé a trabajar en marketing comunicación y desarrollo de productos yo puedo decir que hoy estoy como en una etapa digamos exponencial o de desarrollo de esa carrera de potenciar esa carrera pasé yo les cuento un poco la verdad es que pasé por muchas empresas pero donde más estuve trabajando fue en Ledesma que es la azucarera y productora de papel de caña de azúcar y hoy bueno la verdad trabajé aproximadamente ocho años me fui siendo o sea mi último puesto ahí había sido analista de trade marketing y bueno me fui a otra empresa con la oportunidad de ser jefa de trade marketing bueno ahí estuve en tiempo después me cayó otra oportunidad para ser jefa de producto en una empresa de tecnología donde digamos representé la marca Microsoft en esa empresa estuve dos años también trabajé independiente y fui explorando lo que es el mundo del marketing digital la gestión de redes soy una persona muy inquieta busco todo el tiempo y bueno el año pasado en marzo del año pasado me volvieron a llamar de Ledesma porque se había desocupado un puesto de jefa de producto de brand manager y bueno me propusieron volver y la verdad que tengo el corazón digamos en esa empresa que me dio crecer durante muchos años y bueno idas y venidas terminé volviendo hoy puedo decir que hago lo que me gusta ese para mí es el éxito hoy deseo seguir creciendo deseo seguir mejorando pero hoy puedo decir que estoy como en esa etapa de potenciar la carrera pero bueno todo este trayecto y por eso puse esta línea toda curva y enroscada la verdad que no es simple pero no es imposible y creo que bueno es una carrera la carrera uno la va construyendo día a día y y es necesario seguir creciendo y es necesario seguir aprendiendo entonces en eso bueno acá hay un montón de cosas que hice me quise como hacer una recapitulación de momentos distintos en estos de los 18 años ahora tengo 34 estos 16 años trabajando ay me dolió estos 16 años trabajando en distintos lugares y acá van a ver que haber trabajado como administrativa de la red chica pasé por ser recepcionista después trabajar en trade marketing y haciendo eventos acá también o sea en una de las empresas que estuve cuando nos agarró la pandemia y tuvimos que salir con el streaming acá esto es el cañaveral y bueno también estoy feliz estando en el cañaveral también cuando me toca ir a la planta de producción o sea hay montones de momentos y me pareció como bueno como graficarlo y mostrar ¿no? y en ese sentido volviendo atrás a cuando me recibí un poco les cuento ¿no? como el año pasado les traía esto también que me pareció característico esto es una hoja que me acompañó y la tengo acá guardada como una reliquia que me acompañó desde el primer día que empecé la carrera que me anoté hasta el último que me recibí y iba tachando línea por línea la carrera y las materias que iba probando y cuando terminé la última que fue dirección de empresas ahí dije uy y ahora qué ¿no? y que y empecé a sentir un montón de emociones desde hay una felicidad primero una felicidad tremenda la alegría y después ¿qué? el miedo de si pueden seguir las cosas mal la tristeza por lo que dejaba el asco no pero el aburrimiento tampoco siempre uno no se aburre siempre tiene que seguir estudiando y demás pero la idea es mostrarles que empiezan a aparecer un montón de nuevas emociones o nuevas no sé incertidumbres y la verdad es que lo primero que nos podemos preguntar es ¿y si fracaso en esto y la realidad es que uno tiene que entender el fracaso como un aprender en realidad nunca fracasamos siempre es una oportunidad para aprender algo nuevo si no si no salió como pensábamos podemos disfrutar de equivocarnos y eso es lo importante ¿no? como de ver una oportunidad sobre lo que no salió tan bien o no salió como uno esperaba la verdad es que en todos estos años muchas veces me equivoqué muchas veces tomé decisiones que no eran también esas decisiones que no eran me llevarán a donde estoy hoy y también ese fracaso me permitió aprender para no cometer las mismas equivocaciones y lo más importante es entender que si nos equivocamos es porque lo intentamos entonces quiere decir que estamos viviendo que estamos haciendo cosas y en el mejor de los casos tenemos una anécdota para contar la verdad es que tendría miles de anécdotas pero me extendería mucho pero hasta en esos años que me fui de esta empresa me tocó en esto de buscar buscar quería encontrar el lugar como un poco decían antes cuando hablaba Cristóbal como lo importante y lo difícil es encontrar el trabajo me pasó de encontrar una empresa que la verdad que no fue mi mejor digamos experiencia y tuve que tomar la decisión de dejarla porque la verdad es que no estaba alineada a mis valores a la ética y bueno pensé que si iba a ser el éxito iba a ser el trabajo y no no lo fue pero hoy esa decisión me llevó a aprender un montón de cosas y también a reconocerme que cosas son importantes y que no y por qué traigo la palabra fracaso antes creo que preguntaban y hablaban un poco de esto de las creencias limitantes a mí me pasó a los 19 años y un poco la idea de esta conversación que bueno la tenemos virtual hoy era contarles también las cosas que no están tan buenas me pasó a los 19 años de tener un jefe que me dijo vas a fracasar en la vida en una conversación y la verdad que no fue oportuno la pasé mal pero hoy esa creencia limitante si estuvo conmigo un tiempo pero decidí que no iba a estar más conmigo y por eso es que traigo esta palabra entendamos que la palabra fracaso puede ser algo positivo porque es aprender es seguir creciendo y bueno contarles esto los límites solo nos los ponemos nosotros mismos podés pensar que no podés que no tenés la forma de hacer lo que querés que no podés solo que el contexto te ayuda podés pensar o podés intentarlo buscar la forma de hacerlo de pedir ayuda consejos diferentes miradas de hacer alianzas de hacer conexiones como antes comentaban buscar la manera de tener los recursos mirar afuera fuera de la caja eso es algo súper importante siempre mirar con el pensamiento lateral hay mil posibilidades y esas posibilidades se las crea uno mismo es así no hay otra o sea no podemos esperar de los otros la verdad es que yo al menos en mi experiencia yo siempre sentí que lo construí o por lo menos lo poco que estoy construyendo lo construyó a fuerza y energía y sudor y lágrimas vamos a decir así que bueno nada eso transmitirles esto ¿no? entiendan que como es este elefante ¿no? y como no sabía que era imposible lo hizo bueno entendamos que no nos pongamos límites sigamos adelante y los invito acá a hacer un pequeño juego escaneemos este QR y les pregunto que definan con una sola palabra que es el éxito con una sola o dos como mucho no van a tener muchas muchas palabras digamos muchos caracteres ahí tienen el QR y lo pueden escanear y lo vamos a ver acá en vivo que es para cada uno el éxito en esto los espero a ver a ver ahí aparecen ahí aparecen intentar aprendizaje meta felicidad ok superación me encanta porque se empieza a armar el mapa sueños bien libertad meta intentar muy bien me gusta esa de intentar me encanta ser feliz logros vamos a esperar un ratito más ahí muy bien se van sumando un montón cambio cambio la verdad para lograr el éxito es todo el tiempo buscar un cambio perseverancia me encanta esa palabra satisfacción buenísimo meta lograr una meta muy bien resiliente clave esa palabra también va por lo menos en mi vida la resiliencia yo creo que es algo que lo tengo grabado en el ADN en la piel la verdad que en los últimos años tuve un contexto bastante personal bastante complejo y aún así la sigo peleando así que está bueno esa palabra resiliencia conseguir persistente esfuerzo bueno me encanta la idea era un poco que sacarlos un poco de la caja de cada uno de sus casas y que de alguna manera interactúen después si quieren les comparto eso como quedó en mapita pero la idea es eso mostrarles que el éxito cada uno tiene una perspectiva les traje este videito que van a ver cómo estas llamas les pusieron un obstáculo y están todas saltando hay algunas que pasan por el costado están buscando cómo pasar para seguir su camino y quedan estas dos y estas dos se quedan pensando y miren lo que hace sacó la cuerda ¿a qué se le ocurrió? a una sola y la última que hizo se quedó pensando y pasó ya está la tuvo fácil bueno hay diferentes formas de hacer ese camino el éxito para mí no es lo mismo que para vos básicamente el primero el éxito fue saltar la cuerda al último el éxito fue no hacer ningún esfuerzo y quedar último y fue una estrategia también podemos verlo así puede ser antes o después el primero o el último los dos llegaron a la mitad y cada uno encuentra su camino eso entendamos que cada uno construye su éxito cada uno construye el significado de éxito y este mapa que armamos recién la idea era mostrarles que cada uno tiene un concepto de éxito y que cada uno se construye esa palabra la gran palabra lograr el éxito y acá les traigo que como para empezar a trabajar este camino profesional lo principal es lograr un proyecto que es uno mismo vos sos el proyecto todos los días de tu vida y para eso para armar ese proyecto lo primero que nada más que nada tenés que propiciar un entorno para tu éxito y en eso es que les traigo que cuiden su salud física y mental descansen hagan ejercicio escúchense escuchen a su cuerpo a ver cómo se sienten qué quieren qué les hace bien y qué les hace mal trabajen la creatividad no importa el tipo de trabajo que decían si es algo muy estructurado o no la creatividad siempre les va a permitir ver las cosas de otra manera con un pensamiento lateral y encontrar soluciones distintas cultura en relaciones como decían antes clave tener conexiones eso les va a abrir muchos caminos muchas puertas como les traía el ejemplo a ver yo me fui de la empresa buscando otro camino y la verdad es que las conexiones que en realidad fueron ver cómo yo laburaba digamos mi forma de trabajar hicieron que quisieran volver a llamarme es raro que una empresa a uno lo vuelvan a llamar y la verdad que yo estoy muy agradecida porque fomenten la curiosidad lean libros usen las redes también para no solo divertirse sino para aprender el algoritmo una vez que uno empieza a buscar contenido de aprendizaje de alguna temática que a ustedes les guste las redes mismas le van a traer por algoritmo más información y eso les va a permitir encontrar no sé o libros que leer o cursos o alguna persona para seguir mismo lo que decía Cristóbal ¿no? en LinkedIn es una gran fuente de información ya no es solamente la subida de un currículo y no pierdan el foco de lo que quieren eso es clave o sea la verdad es que siempre mantengamos qué es lo que queremos que van a pasar miles de cosas en nuestro contexto en nuestra vida bueno sigamos el camino y tratemos de seguir delimitar posibles caminos y también flexibilizar entender que podés trazar un camino puede aparecer otra oportunidad la idea es flexibilizar todo el tiempo pero siempre manteniendo el foco si no es por acá probemos de otra alternativa y no procrastines o sea seguí adelante no dejes las cosas para mañana lo que podés hacer hoy como dice la frase la verdad es que el día es hoy no podemos seguir pensando en lo dejo para mañana veo más adelante a ver si lo puedo lograr si no es hoy buscamos la forma y genera tu marketing personal que está muy alineado a lo que estaba hablando antes si implementáramos todos el marketing en nuestra vida en todos los aspectos el profesional el personal seríamos nuestra versión una de nuestra mejor versión la verdad es que el marketing se aplica a todos lados no solamente a una empresa y acá la clave les cuento que es la inteligencia emocional y para eso lo primero que hay que hacer es conocerse es entender que como uno se siente que lo hace feliz que lo apasiona que cosas no tanto entender comprender y regular esas emociones ¿no? porque a veces sentimos enojo a veces sentimos furia a veces sentimos no sé tristeza tratemos de regular esas emociones porque a veces no nos permiten tomar decisiones correctas o accionar de la manera correcta entonces la clave de la inteligencia emocional es entender e identificar esas emociones si uno se conoce a sí mismo y es un trabajo diario del día a día podríamos digamos al trabajarlas tomar las decisiones correctas y no responder por impulso muchas veces entender las mías mis emociones y las de los demás a través de la empatía muchas veces por ahí en relaciones de trabajo uno no entiende el accionar de el jefe el compañero hay a veces que usar la empatía para poder ver las formas de resolver las cosas esto es un trabajo del día a día y lo más importante es tratar de trabajar principalmente la ansiedad los miedos el enojo la frustración todas esas emociones que son negativas y que no nos ayudan en nuestro crecimiento profesional creer en uno mismo y buscar motivación no siempre tiene que venir sola la motivación muchas veces hay que buscarla afuera en mi caso yo tengo un mentor una mentora en realidad pero puede ser una mentora profesional o una mentora de la vida o un mentor de la vida y puede ser tu jefa puede ser tu padre puede ser un hermano puede ser un amigo busquemos esas personas que nos suman que nos agregan energía y que nos permiten seguir creciendo y en quién apoyarse ¿no? y bueno esto que les decía antes ver charlas esto que hacen acá en el marketing week la verdad que está genial por eso hoy me quise sumar un rato antes porque esto de escuchar al otro muchas veces nos deja la motivación y nos impulsa a seguir a querer hacer más aprovechar las redes para nutrirse y no solo divertirse como hablábamos antes oye ¿qué pasó acá? ¿qué se quiere sumar? Néstor sumale a Philip Kotler que se quiere sumar ¿qué pasó chicos? ah perdón perdón era era un un juego a ver si se despertaban y no están ahí ¿están ahí? díganme levanten una mano no sé hay un aplauso adiós ah están estamos me encanta la idea era esto ¿no? nada la quería hacer un poco de dinámica es difícil hacer las charlas virtuales pero bueno nada no estoy seguro de esto si es un meme o una buena campaña de marketing saben ¿no? que los memes muchas veces son campañas de marketing encubiertas eso está bueno saberlo bueno el marketing personal es un gran tema y justo es un poco lo que estaban hablando antes lo primero para mí en esto se los quise como un poco armar como en segmentos lo primero es cuál es tu objetivo definir eso ¿no? y cuáles son tus prioridades quizás tus prioridades son únicamente la carrera es conseguir plata es tener un equilibrio entre la vida personal y la laboral bueno definamos definamos que es escribamoslo ¿no? eso es clave también agarremos un cuadernito ya que estamos les vendo el cuaderno agarremos una hoja escribamos está bueno plasmarlo o bueno si lo quieren hacer digital también pero escribanlo y esto ¿no? conocernos y una buena forma es hacer ese foda es esas fortalezas ¿qué nos diferencian con esas fortalezas? ¿no? ¿qué oportunidades veo en mi entorno? ¿dónde puedo apuntar? capaz que lo que hoy tengo no es lo que me hace feliz pero ¿cuál sería la oportunidad que estoy buscando? ¿qué habilidades tengo y podemos mejorar? y ¿qué amenazas también? armar ese plan y como les decía antes escribirlo adaptarse y entender que lo tenemos que flexibilizar muchas veces el camino hay que correrlo para seguir llevando ese mismo objetivo y clave la red de contactos háganla desde desde o sea ya estudiando van a tener una red de contactos manténganla esos compañeros que tienen hoy haciendo los trabajos en equipo está bueno que sigan en contacto a futuro nunca se sabe dónde van a estar y dónde se van a encontrar quizás van a ser proveedores quizás van a ser compañeros la verdad es que no no se sabe pero bueno desde la facultad desde los relacionamientos en las mismas empresas digamos eso como un recurso ¿no? a capitalizar muéstrense el linkedin es un gran lugar a donde mostrarse pero muéstrense con información auténtica con genuina muéstrense con resultados muéstrense lo que vayan logrando si están con hardcore habrán visto el si se ve se vende bueno aplica lo mismo si se ve lo que yo hago se va a vender es así entonces clave eso vender tu proyecto de ideas usar el elevator pitch es un gran recurso que se usa todos los días a mí me pasa que a veces tengo un minuto porque enganché al director del negocio pasando por el pasillo y en ese minuto le tengo que vender mi idea de algo que quiero hacer de un producto que quiero desarrollar es algo que aunque parecía por ahí lo tocaron ese tema parece como una herramienta más es la clave o sea ahí tiene que ser conciso concreto y al pie y le tengo que dar las oportunidades y digamos que esto que te estoy vendiendo que te va a beneficiar a vos todo eso a menos de un minuto porque lo encontraste al director paseando para tomar un café es eso así que vender los proyectos y las ideas clave la forma en que uno los vende y también entender que hay palabras que hay que usar y que no usar nunca neguemos las cosas nunca frente a una pregunta digamos un no directo siempre hay que buscarle la forma siempre hay que encontrarle la forma de dar una respuesta y mejorar todo el tiempo esto es un camino de ida en el que como antes hablaba Cristóbal no hay edad hay que seguir 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 y seguir mejorando y buscar siempre dar la mejor versión de uno mismo en donde uno esté y antes decía Gabriel para dar hay que recibir para recibir hay que dar bueno es un poco de eso es siempre dar mi mejor versión para después obviamente uno tiene ese trabajo de reclamar de venderse y de posicionarse y defender su posición pero primero hay que dar uno no puede esperar primero y bueno les traigo estos tres conceptos que tienen que tener siempre en mente creo que ya me pasé tiempo bastante así que vamos a cortar perseverancia trabajo y pasión son tres elementos que siempre tienen que estar en el día a día y bueno y este mapita ¿en qué escalón estamos hoy colocados? no lo haré no puedo hacerlo quiero hacerlo cómo hacerlo trataré de hacerlo puedo hacerlo lo haré y sí se puede bueno tratemos de disfrutar de ese camino y muchas veces hay que bajar escalones y volver a seguir para seguir más fuerte y ya último slide chicos no les aburro más los desafíos en esto que les traigo a equivocarse y buscarle la vuelta a aprender de esas equivocaciones y no frustrarse en un intento a reinventarse todo el tiempo a cuestionar y cuestionarse lo que percibimos no es lo real muchas veces nuestra percepción es distinta o sea nuestra percepción es distinta de la del otro así que eso es clave entender y empatizar con el otro a dar lo mejor de sí pero escuchándose a mirar nuestro alrededor y ser empáticos a desafiarse que tu competidor seas vos mismo a dar lo mejor en cada cosa que hagas a intentar y no tener miedo por hacerlo y no al status quo ni al piloto automático siempre que estar en constante búsqueda y bueno la definición del éxito la tenés vos les agradezco a todos el tiempo y bueno me chedí creo uy Gabriel me va a matar me chedí tranqui vamos a comenzar con las preguntas pero previamente perdón por la concepción y la voz nasal que estoy teniendo pero quería estar presente Juli fue alumna en dirección hace un par de años y verte hoy tan realizada nos llena de orgullo a toda la cátedra dicho esto le vamos a dar el espacio de preguntas al team directivo Smart CEO hola buenas noches Julieta mi nombre es Cecilia en representación del team Smart CEO queríamos preguntarte si observaste alguna complejidad como mujer en el ambiente laboral en el que te desarrollas si totalmente en todos lados la verdad es que un poco es algo una lucha continua es la realidad no vamos a decir que hay igualdad o sea es una lucha por ahí no en el mundo del marketing como tal porque es un mundo más femenino si se quiere creo que ahí las tenemos de ganar incluso pero les cuento que yo trabajo con la gente de fábrica o sea yo trabajo con ingenieros porque todo lo que es producción trabajo con la gente de fábrica trabajo con los comerciales trabajo con con la gente de calidad o sea tengo contacto con todas las áreas en la empresa y la gente de fábrica por ahí es el lugar donde más difícil es encontrar por ejemplo ingenieras mujeres pero diga la verdad es que particularmente en el ESMA se está haciendo un trabajo de transformación desde que se cambió el gerente general hace unos aproximadamente ocho años y la verdad es que da orgullo porque cada vez que vuelvo a la planta empiezo a ver más ingenieras mujeres y la verdad que sí está bueno ves encargos más altos cada vez más y encargos medios en general en la empresa en sí pero sí es una lucha Gracias Ceci por la pregunta le vamos a dar el espacio a Hernán para que consulte marketing Hola buenas noches Juli ¿cómo andás? ¿todo bien? Antes que nada agradecerte por las palabras tan inspiradoras que siempre tenés como el año pasado también que te disfrutamos en este caso le vamos a dar paso a una pregunta del Brand Team New Wave Ailén por favor podés formular la pregunta Buenas Juli ¿cómo andás? Hola Mi pregunta es ¿cuál es el conocimiento que consideraste clave para tus inicios en la Edesma? Bueno hola Ailén la verdad es que en la Edesma fue como mi gran escuela así que ahí digamos en mi primera gestión digamos antes de irme los conocimientos muchos los adquirí ahí la verdad es que la práctica es la que te hace pero cuando volví en realidad yo ya había pasado por tres años en donde fue una orágine de cambios constantes y creo que lo que me cambió es haberme llevado haber ido a la cancha ¿no? porque estuve probando distintos puestos y también trabajé independiente y el haber visto otras realidades otros entornos hoy me permite a mí ir con otras herramientas a la empresa porque si hubiese permanecido en la empresa durante todos estos años y no me hubiese ido hoy no podría traer una novedad en ese entorno que es bastante costumbrista así que es como medio que viene a romper las estructuras así que eso sí me sumo muchas gracias gracias Ailén le vamos a dar el paso ahora al team directivo SEO Strange para que realice su pregunta hola buenas tardes Juli mi nombre es Romina la pregunta es ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al ingresar al campo profesional? bueno primero te digo no saber qué querer qué me gustaba cuando empecé y todavía no me había recibido yo quería ser licenciada en administración pero el licenciado en administración si no se especializa no se diferencia y creo que un gran reto fue ese cuando lo pude lograr ahí o sea entender realmente que me apasionaba ahí fue empezar a meterme porque venía de otros palos venía de la administración de haber pasado por un montón de sectores y lograr entrar en ese mundo del marketing para o sea para entrar son muchos los especialistas en marketing y para entrar hay que diferenciarse así que una de las formas uno de los grandes desafíos fue encontrar la forma de diferenciarme y yo creo que esa diferenciación está en la pasión que le pongo en el día a día a lo que hago muchas gracias gracias Romina le doy el pase a Hernán para que pida la pregunta si la próxima pregunta la va a formular el Brand Team Grand Marketing María Sol podés formular la pregunta por favor hola Julieta gracias por la charla y mi pregunta era desde tu experiencia ¿cuáles crees que son las habilidades más importantes que un profesional en nuestra área debe desarrollar para tener éxito? bueno en real como habilidades muy importantes yo creo que en primer lugar la creatividad pero la creatividad es como decía antes Cristóbal es estar todo el tiempo buscando es esa mente curiosa yo creo que la mente curiosa es una gran habilidad para todo tipo de trabajo para digamos toda especialización porque eso es lo que te permite encontrar soluciones distintas y eso es lo que te va a permitir diferenciarte yo creo que es eso la habilidad la verdad que ser responsable consecuente con lo que decís yo creo que es algo que también te ayuda a construir esa carrera pero creo que principalmente la mente curiosa porque no importa el trabajo que sea en todo lo aplica gracias bueno gracias Sol por la pregunta les doy el paso a Vero gracias Hernán le vamos a pedir ahora al equipo SEO Evolution que formule su pregunta por favor buenas tardes Julieta mi nombre es Beatriz bueno primero agradecerte por compartirnos tu experiencia y también por ser tan solidaria y te quería consultar bueno cuáles considerás que son los skills que desarrollaste en la universidad que fueron elementales para el desarrollo de tu carrera profesional hay muchos pero creo que el más destacado es el esfuerzo porque básicamente el esfuerzo y el seguir adelante no importa los obstáculos la verdad es que en esta facultad en particular chicos porque por lo menos conocí la UADE y por experiencias de otros que me cuentan de otras facultades hay una particularidad que se vive en la universidad que parece chicos que el esfuerzo no vale la pena y si lo vale el estar ese cuatrimestre por ejemplo en marketing o en dirección donde todo el tiempo están haciendo trabajos están interactuando están aprendiendo y me acuerdo de estar horas hasta horas tardías y levantarme la mañana temprano el sábado y porque tenemos que preparar la presentación y la dinámica y la rapidez de estar todo el tiempo con algo nuevo esa es la realidad en realidad lo que están viviendo ahí esa dinámica rápida todo el tiempo de ah bueno terminamos esto y mañana hay que hacer otro trabajo y el sábado se presenta algo y es la realidad o por lo menos de la dinámica de marketing es así es todos los días algo nuevo es mucho esfuerzo pero es muy gratificante porque cuando te das cuenta lo que construiste lo que lograste terminaste un evento y hasta el último minuto siempre hago falla así como les pasa en las presentaciones cuando terminaste el evento y lo viste terminado decís bien valió la pena el esfuerzo así que yo creo que es un gran diferencial porque es un gran entrenamiento y es algo que muchas veces me acuerdo de Ariel diciendo esto lo van a encontrar en un posgrado también y le van a estar pagando por el posgrado y sí es verdad así que lo tienen gratis y aprovechenlo muchas gracias bien ahora vamos a presentar para que pueda realizar su pregunta Carlos de ETP ¿cómo estás Julieta? muchas gracias por la charla y por contarnos tu experiencia le quiero hacer una pregunta ¿considerás que la mirada del mercado está teniendo mayor conciencia del triple impacto? ¿cómo afecta esto a las empresas? si si te referís con el triple impacto a todo lo que es sostenibilidad y sustentabilidad la verdad es que sí hay un mercado que está creciendo obviamente está más presente en todo lo que es digamos en Europa o en en Estados Unidos no tanto porque hay mucho consumismo pero en todo lo que es Europa está muy concentrado incluso nuestros productos tienen un lado muy fuerte en la sustentabilidad en la sostenibilidad y la verdad es que hay un mercado muy fuerte allá y lo piden pero acá en Argentina cada vez está creciendo más antes era un nicho hace unos años no sé en el 2018 lo pensábamos como un nicho pero hoy en día cada vez hay más conciencia lo ves reflejado por ejemplo hay una feria una expo que se llama bioferia no sé si alguno la conoce se hace todos los años cuando comenzamos a estar presentes en esa bioferia que fue ahí por el 2018 2019 la cantidad de gente no era ni era la mitad de lo que de lo que va hoy y este año fueron 49.000 personas y la verdad es que pasó de ser un nicho algo más masivo claramente y hay más conciencia en Argentina todo lleva mucho más tarde eso es verdad pero a nivel mundial la hay incluso está pasando que hasta están no permitiendo distribuir o comercializar productos por ejemplo en Francia si no explicás en tu producto la disposición final de cada elemento que lo compone no sé el envoltorio el material mismo la caja que lo transporta todo eso no te permiten comercializarlo así que sí ya pasa a ser un punto diferencial y digamos un limitante a la hora de vender también muchas gracias pasamos ahora a una pregunta del team directivo alguien CEO hola Juli buenas noches placer escucharte y tener la oportunidad de poder compartir este espacio juntos la pregunta es ¿percibís el marketing hoy de la misma forma que en tus comienzos? en realidad el marketing cambia todos los días así que te digo lo percibo distinto que el año pasado que ayer que la verdad es que lo que tiene el marketing así como les decía que es una vorágine constante de cambio todo el tiempo de presentaciones de eventos es una vorágine muy rápida y eso hace que también cambie todo el tiempo y no les hablo solamente de las redes que es una pequeña parte ¿no? a la hora de comunicar uno tiene que estar todo el tiempo actualizándose de qué es importante para el consumidor el consumidor cada vez cambia más rápido y cada vez es más digamos exquisito o mira todo más desde la pandemia esto se digamos exponenció y sí la verdad es que es algo distinto al consumidor cambia todo el tiempo y eso hace que cambie el marketing muchas gracias gracias ayer por tu pregunta le doy el pase a Hernán gracias Vero bueno la próxima pregunta la va a formular del brand team Enigma Sheila hola Julieta muchísimas gracias por esta exposición y bueno en nombre de Enigma te quiero preguntar de todo lo que aprendiste durante tu desarrollo académico en la facultad qué fue lo que mejor pudiste aplicar en tu trabajo hola Sheila ¿cómo estás? bueno ya les dije la metodología de trabajo es clave el trabajo en equipo yo creo que la clave es el trabajo en equipo que eso también nos diferencia de otras facultades porque la verdad que por lo menos la licenciatura de administración incluso en la UBA no le dan tanto énfasis a un trabajo en equipo que el marketing es trabajo en equipo no hay forma de hacer marketing si no se trabaja en equipo porque todos nos digamos desde no sé el asistente del área hasta los jefes de producto la gente de redes la gente de comunicación en general todos tenemos que ensamblarnos para lograr el producto final de que llegue al consumidor de que se ha comprado y con las otras áreas el trabajo en equipo con la gente comercial que es la que nos trae el día a día del mercado el trabajo en equipo con la gente de calidad para que el producto realmente tenga la calidad necesaria y que no tengamos rechazos y ni hablar con la planta de producción que es bastante complejo entender tenemos miradas distintas con los ingenieros y la verdad que eso también así que en la diversidad del trabajo en equipo me parece que es una es algo que te llevas de esta facultad bueno no te voy a decir los contenidos porque en realidad sí porque digamos en estas cátedras justamente agregan mucho valor en esto de traerles no sé como recién decía Gabriel te decía lean este libro bueno la verdad que hay facultades en donde directamente solamente te dicen esto y ya está o no te quieren nutrir más y eso es un diferencial pero el trabajo en equipo es algo que no lo por lo menos hasta ahora no lo vi muy presente en otro bueno bárbaro gracias gracias Sheila la próxima pregunta Juli te la va a formular María Sol de Grand Marketing hola esta vez quiero preguntar ¿por qué decidiste trabajar en Ledesma? bueno en realidad me llevó el mundo digamos yo ya había trabajado como consultora en Ledesma trabajé un montón de lados antes de llegar a Ledesma aunque entré a Ledesma a los 22 años 22, 23 pero estaba trabajando en una consultora de sistemas y en esa consultora uno de los clientes que tuve fue en Ledesma se abrió una oportunidad de trabajo y me la ofrecieron postularme y qué sé yo y bueno fue como un poco la vida pero mi segunda gestión la decisión no les voy a mentir fue mi jefa la jefa que me estaba llamando para para volver a trabajar para mí fue un determinante porque es una persona súper ética correcta una gran profesional sabe mucho y para mí es como una aspiración y consideré que era un lugar donde iba a poder también tener mucha autonomía y libertad precisamente con esta profesional en donde yo iba a poder plasmar mis creatividades mis ideas y iba a poder tener esa autonomía de poder hacer así que hoy la digamos la decisión fue por eso gracias muchísimas gracias Sol bueno le doy el paso a Vero gracias Hernán vamos otra vez con Alianzio para que formule su pregunta por favor buenas noches Juli creo que se me escucha bien sí sí te agradezco por estar un ratito con nosotros y compartimos un poco de tu carrera te quería consultar si podés compartirnos un desafío particular al que te hayas enfrentado y cómo lo superaste y también qué lección importante podés decirnos que aprendiste de esa experiencia bien bueno la verdad es que el gran desafío para mí que pasó estos años para seguir construyendo mi carrera fueron dos situaciones personales familiares que perdí a dos personas muy 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 importantes de mi vida y para mí el gran desafío de eso fue seguir adelante con mi profesión a pesar de porque no todo es color de rosa y uno no puede muchas veces separar lo personal de lo profesional y se empieza a mezclar y mi gran desafío fue ese cómo seguir adelante en ese momento que tenía que atravesar esas situaciones siendo una buena profesional y siguiendo construyendo mi carrera y si hoy o sea lo primero que se me viene a la mente hay miles o sea hay un montón de cosas y desafíos que seguiré teniendo pero en el último tiempo para mí fue eso un gran desafío seguir en pie y seguir intentando seguir creciendo a pesar de Gracias Luciano le paso la palabra a Néstor Sí ahora va a hacer una pregunta a Ylen de New Wave Juli ahora te pregunto ¿cuál fue la razón que te llevó a especializarte en marketing? Bueno no voy a mentir pero Vázquez la verdad que Vázquez y todos los chicos que conforman el equipo ¿no? o los que conforman en ese momento porque creo que bueno Vero seguís pero bueno vos estás en dirección pero también fuiste la gran inspiración Néstor y después ya no sé quién más está del equipo pero la verdad es que para mí fue un determinante yo en el último año creo que fue que cursé marketing en el último año de la carrera después hice dirección y hasta ese momento yo no sabía qué quería cuando llegué a marketing aunque era re difícil y se ve que lo que cuesta mucho me encanta entonces se ve que fue eso lo que me inspiró y nada que para mí hay un lado muy importante de creatividad y de crear ideas y me apasiona el hecho de entender también al consumidor a la persona ¿no? ¿quién me va a comprar? ¿por qué me compra? ¿por qué no? Bueno eso básicamente Gracias Sí Continuamos Gabriel ¿queda espacio para una pregunta más? Sí Bien y ahí no hay problema Dale pues son las 22 horas entonces preferimos consultarte entonces le damos paso a SEO Evolution por favor para que formule su pregunta Buenas noches Julieta muchas gracias por tu presentación desde el DIMD directivo nos gustaría preguntarte preguntarte ¿cuáles son las tendencias emergentes o cambios significativos que observaste en nuestra carrera en estos últimos años? Que hay que o sea evidentemente la verdad que me gustaría Gabriel si un día me invitas me gustaría la presencia de una clase me encantaría alguna presentación o cuando hacen las presentaciones los chicos no sé si las siguen haciendo pero la verdad es que me gustaría entender cómo están hoy en día pero por lo poco me contó Gabriel el otro día se tuvieron se fue actualizando recién escuché por ejemplo les enseñan o les piden armarse un perfil de LinkedIn entiendo si es así o corrijan la verdad que eso es clave o sea cómo empezaron a incorporar igual no lo dudo o sea debe estar todo al día la materia pero entiendo que empezaron a incorporar las redes sociales que es una parte muy importante en la comunicación y que hoy por ahí los medios tradicionales no lo son tanto muchas veces pesan más las redes y como les decía los consumidores todo el tiempo están cambiando ustedes no son los mismos consumidores que yo cuando tenía la de ustedes así que me imagino que se deben haber actualizado en eso no te sabría decir mucho más porque tendría que ir a presenciar en la clase y te digo Gracias Flor por tu pregunta le doy el pase a Hernán Gracias Vero bueno por último Gabriel si nos permitís tenemos una más va a preguntar Ezequiel de ETP Yo soy Ezequiel Buenas noches muchas gracias por tu tiempo y bueno nuestra pregunta iba dirigida hasta hacia el lanzamiento de producto cual para vos fue una estrategia efectiva para ese momento o bueno alguna clave que nos quieras decir o algún tip Bien bueno como gran lanzamiento digamos el último que tuvimos me lo preguntás a nivel empresarial o me lo preguntás cuando presenté el lanzamiento perdón Lo que vos quieras contar Ah todo suma bueno arranco cuando lo presenté en la materia creo que la forma distinta de poder presentarlo de hacer el lanzamiento de poder comunicarlo nosotros me acuerdo habíamos hecho un video tipo publicidad o sea eso todo suma pero bueno a nivel lanzamiento empresarial en el 2018 lanzamos una marca que se llama Luis Monat que es un papel sustentable porque no tiene blanqueadores químicos y no quiero venir a traer publicidad acá así que no voy a meterme tanto en temas pero a la hora de lanzarlo buscamos muchas estrategias desde lanzarlo a través de los medios comunicaciones comunes hacer medios de comunicación en redes y empezamos a utilizar también LinkedIn especialmente para esto como una página en donde podíamos lograr como es una resma no dejamos de hablar de papel nuestro gran público es lo corporativo y ahí sí está un público importante hicimos un lanzamiento para clientes y eso fue importante porque nosotros no le vendemos directamente al consumidor final sino que le vendemos al canal que el canal son los mayoristas los libreros y había que convencerlos así que también hicimos un lanzamiento para ellos y se trabajó mucho en el diseño del packaging y en cómo poder comunicar sustentabilidad en algo que es un papel y cómo poder contarlo rápidamente así que creo que uno de los grandes desafíos fue eso rápidamente que no no me quieres pasarlo bueno muchísimas gracias ese muchas gracias julie ya le doy el paso entonces a gaby gracias bueno muchas gracias hernán estamos muy bien en la hora y fundamentalmente bueno julieta felicitaciones por la presentación también un orgullo porque sin lugar a dudas serás una alumna brillante tanto en marketing como en dirección ahora indudablemente que el tiempo pasa y no pasa en vano fuiste sumando muchas habilidades y bueno obviamente hoy además de ser colega ya tenés un nivel superlativo así que felicitaciones también bueno felicito a todos los alumnos que participaron algunos graduados también porque también hay algunos graduados y al equipo de cátera por bueno la coordinación de la actividad me propuse no intervenir y y no me oculté por una razón de respeto pero quería pasar desapercibido si me me ocultaba a lo mejor este dicen bueno qué suerte que no está Gabriel este de todos modos espero que mi mi presencia haya generado la actividad que queríamos que era una participación total de ustedes por eso no intervine escuché cosas sumamente importantes tanto en la presentación de Julieta como en las preguntas y por supuesto en las respuestas andá pensando Julieta brevemente un pequeño cierre despedida tuyo en el modo mensaje yo voy a responder algunas cositas que quedaron de lo que escuché más que nada que dijo Juli y después de que cierra Julieta voy a hacer en tres minutos máximo cinco un cierre de la actividad así que diez quince estaremos terminando en principio bueno no necesitas invitación pero bueno te la formulamos igual estás invitada tanto a dirección como a marketing a venir cuando quieras los horarios son los de siempre a veces la banda horaria por razones de disponibilidad de aula a veces tenemos que adelantar un poquito y por ahí terminamos también sobre la hora así que bueno pero para dar una banda amplia miércoles de 19 a 22.30 y los sábados digamos que para que vos no tengas que clavar pero de 14 a 17.30 18 estamos siempre y a veces un poco antes pero bueno me mandas un mensaje y venís cuando quieras me alegra mucho que la cátedra te haya servido de inspiración en este caso fue marketing y bueno este es el punto tratar de inspirar también a a los que están no solo por marketing creo que ustedes tienen muchas materias cada materia cumple su rol y cada uno de ustedes tiene el poder de decisión y ahí lo ligo con bueno si las materias se van actualizando y cuando uno el otro día sentía algo en en liderazgo y no sé si también lo nombró ayer Moiguer muchas veces uno quiere hacer cosas pero no es lo que uno quiere hacer sino lo que la cultura resiste entonces si ustedes me preguntan a mí de 1 a 10 cuánto está marketing y 4 y zafamos si a mí si yo pudiera duplicaría el tiempo y daría el triple de los temas y dirección cuánto estamos de 1 a 4 también lo mismo que marketing hay mucho más para dar podríamos dar mucho más sin lugar a dudas pero ya no queda lugar en la agenda de ustedes entonces de qué serviría que nosotros demos el doble de temas cuando en realidad no serían aprovechados entonces uno trata de aplicar que a veces menos es más y bueno el gran desafío es encontrar una buena mezcla de temas y de uso del tiempo que pasa a ser clave ¿no? por eso bueno también este tema de la disciplina en los tiempos y en los cumplimientos de las actividades pero no me cabe duda que hay muchas más cosas para poner pero digamos no es tan sencillo provocar los cambios porque uno tiene que pensar no en lo mejor porque lo mejor termina no siendo lo mejor lo mejor es lo que es posible entonces trabajamos dentro de ese campo posible ¿no? sabiendo que hay muchas cosas que a lo mejor el mejor punto que podemos llegar es dejarle inquietudes pero en definitiva siempre van a estar desactualizados aunque demos todo entonces el punto central es generar un hábito generar conductas el tema del aprendizaje permanente y en este sentido bueno yo le digo lo que uno de los temas que más me nutre a mí es precisamente los eventos por eso digamos soy bastante digamos pasional y bueno creo que si hay eventos en la facultad yo soy el culpable fui el iniciador de los mismos y bueno y trato cada vez de poner más eventos ya va a haber uno nuevo dentro de poco así que no se preocupen y este cuatrimestre todavía ni los colaboradores lo saben saben la fecha pero no saben cómo se va a llamar el evento bueno porque es parte de la innovación y si uno no innova bueno uno va innovando va generando cambios y en definitiva va construyendo la marca y es ahí donde lo quiero después cerrar este porque esto tiene que ver con la construcción de la marca y bueno básicamente Juli no sé si pudiste ya pensar el mensaje así ya te dejo y después vamos al cierre bueno no una frase muy 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 cortita que a mí me quedó muy presente desde hace un tiempo es que en realidad uno piensa cuando se postula un trabajo que solamente el empleador o la empresa te está eligiendo a vos y en realidad tenemos que entender que es un contrato es un pacto en donde uno elige estar ahí y la empresa la empresa te elige pero vos también elegís y eso hace parte al desarrollo de tu propia carrera ¿no? porque esas decisiones cuando vos tomas el mando de eso y el poder de eso en donde vos tenés bien puesto tu foco y sabes como un poco antes decían ¿no? conseguir el trabajo está en decisión mía también poder elegir conseguir un trabajo o van a conseguir como decía antes Cristóbal un buen trabajo también importante es conseguir el trabajo y hoy para mí puede ser el trabajo algo y dentro de un año dos años puede ser algo distinto y seguiré buscando constantemente y es buscando también esto de innovar y seguir queriendo crecer en pos de ese objetivo que buscamos que puede también ir cambiando también bueno eso nada más bueno muchas gracias muchas gracias quedate también si querés para el cierre son dos minutitos bueno hemos hablado mucho sobre el tema de marca personal porque el objetivo de hoy era precisamente dentro del marco de la Lomas Marketing Week 20-24 poner foco por eso hoy hemos tenido una jornada claramente con foco en un tema y más allá de si te gusta o no el marketing este es un foco que hace a la persona y cuando voy a la persona indudablemente que el tema laboral es muy importante pero es más importante el tema personal que enfaticemos en lo profesional por encima de lo personal es por una cuestión de preservar lo personal es como que me parece que es un espacio que uno puede querer compartir o no sin embargo nosotros creemos que hay que alinear precisamente el propósito con las metas personales y profesionales entonces creo que una de las claves es encontrar ese propósito yo no les puedo decir lo que tienen que hacer en absoluto tal vez le pueda ilustrar algunas cosas que hice yo me considero amplio pero a la vez me considero extremadamente exquisito yo no dudo en permanecer un minuto con una persona que no lo merece o en una empresa que no lo merece porque lo más valioso que tengo es mi tiempo y a mí no me hagan perder tiempo eso explica por qué estoy en Lomas esto explica a la gente que me rodeo y esto explica también por qué he salido de otros lugares a veces te prescinden de tus servicios antes pero yo trato de que eso no ocurra cuando eso ocurre es tarde creo que uno en la vida tiene grandes errores y el error es postergar decisiones que te desgastan la vida entonces es mejor uno se libera no sé si alguna vez tuvieron una experiencia que los traumaba puede ser una pareja con la cual no se llevan un lugar donde no les gusta vivir un trabajo donde no están bien por el clima una cátedra donde a lo mejor no se sienten cómodos y no es que los demás son malos pero uno no encaja ahí como dirían estrategia no hace fit no encastra con eso tarde o temprano uno pierde el tiempo entonces lo mejor y voy a aplicar un concepto financiero cuando uno tiene una inversión que no está rindiendo tiene que desinvertir y pasar a otra inversión pero si te equivocas en términos financieros te podés recuperar la plata no es lo más importante ahora en la vida los minutos no lo podés estoquear minuto que perdés minuto que no aprovechás por eso nosotros tratamos de aprovechar todos y cada uno de los minutos de nuestra vida en ese sentido espero que esta actividad haya sido productiva para ustedes hemos elegido hacerla de esta forma porque creemos que era una forma de optimizar el tiempo y de permitir a todos acceder a este tema y también pensando en que puede ser valioso ya no para un trabajo práctico sino que puede ser valioso para la vida hemos invitado a personas que creemos que nos aportaban mucho valor como el caso de Cris y de Julieta y también hemos hecho con un criterio selectivo una actividad especial para los alumnos de este cuatrimestre y algunos graduados que nos pidieron la actividad y que por supuesto que la merecen pero vean que no fue una actividad masiva fue una actividad enfocada en ustedes y cuando digo ustedes es enfocada en vos como persona muchas gracias ayer fue maravilloso hoy también disfruté de las dos formas espero que ustedes lo mismo el sábado es un gran esfuerzo porque nuestro esfuerzo es aprovechar el tiempo como poner tanto en poco tiempo y a la vez disfrutarlo el sábado ideal esté en 8 y cuarto 8 y 25 ya lleno en el aula y empezamos muchas gracias a todos buenas noches y por supuesto eternamente agradecido y lo que estamos haciendo es construcción de marca porque si bien la marca es una marca personal hay un momento sobre todo en los inicios de la carrera que así como hay un aval marcario como un producto desavalado la marca de un producto tiene el aval corporativo todos nosotros pero principalmente ustedes porque comienzan a mí por ahí ya no me lo preguntan pero el aval marcario es tu título y de qué universidad entonces tenemos que construir la marca licenciados en administración y tenemos que construir la marca económica es lo más porque de alguna manera ese es nuestro aval marcario y construyéndola todos nos ayudamos entre todos es una sinergia porque si todos imagínense por un momento que todos los grados de lomas sean brillantes cuando el mercado de un grado de lomas pasa a ser brillante por eso nuestro interés en defender esta marca y ponerla lo más alto posible lo de ayer por ejemplo lo de hoy es entre casa pero lo de ayer fue una construcción de marca la gente que vino ve y todos me han dicho hoy hoy no paraba de contestar mensajes acerca de qué linda facultad qué buena gente impresionante eso es construcción de marca si eso por un día no pasa nada pero si hace 40 años que estamos construyendo eso porque bueno si me creen hace 40 años que estamos trabajando en ese sentido en un momento no digo que sea Harvard o Stanford pero vas a tener un prestigio enorme de hecho ayer uno de los principales disertantes me ha dicho qué prestigio que tiene esta universidad qué prestigio que tiene esta facultad increíble bueno no es increíble es creíble porque se trabaja para eso pero no no podés parar nunca no podés parar nunca hay que hacerlo todos los días por eso digo que cada uno de nosotros y todos juntos somos embajadores de nuestra marca y alguien que representa mal a la marca es como tener un mal embajador te genera problemas y la tarea de un embajador la definí toda la vida el embajador es un gerente de marketing y el CEO ayer me encantó cuando me dijo la marca es un problema del CEO el director general es el primer marketiner de la compañía tiene que cuidar la marca como nadie ahora quién cuida la marca Lomas no podemos pretender que la cuide un rector aunque sea muy importante no podemos pretender que la cuide un decano aunque sea muy importante la tenemos que cuidar todos es una marca que la construimos todos y cada uno de nosotros con cada una de nuestras acciones no solo profesionales sino también humanas creo que nuestra facultad tiene todavía y quienes pasamos por ella muchos derechos pero más obligaciones yo siempre generalmente hay gente que mira los derechos yo primero pregunto qué obligación tengo entonces como una obligación que tenemos de mínima es devolverle a la comunidad lo que la comunidad nos dio ser mejores ciudadanos y sobre todo pensar también en cada uno de ustedes porque si ustedes no piensan en ustedes nadie va a hacer ese trabajo lo más lo más económicas lo más esto es lo más chau voy a dar por finalizada la grabación y descansen chicos nos vemos gracias muchas gracias gracias buenas noches chau buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos